Hola, buenas tardes a todo el mundo. Estoy viendo que van entrando los participantes, así que dejamos unos segunditos para poder comenzar y dar las gracias a los ponentes de hoy que tenemos a personas y a ponentes de altísimo impacto internacional y como comentábamos ayer, hoy empezamos a desentrañar y hablar específicamente de cada uno de los temas que importan dentro de la enfermedad de Chagas. Muchas gracias por la participación de todo el mundo y recordarle solo a los participantes que tenemos los micrófonos apagados para que no haya ningún problema y que las preguntas que quieran realizar, si les parece bien, las vayan apuntando. Vemos en la barra de aquí debajo una pestaña que pone preguntas y respuestas y la otra el chat. Si se quieren saludar y todo por el chat, pero las preguntas no salen de manera más ordenada por la pestañita de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias y luego entre las diferentes mesas iremos teniendo turno para contestar estas preguntas. Sin más dilación, quiero agradecerle al doctor Pedro Albajar, responsable de la enfermedad de Chagas de la Organización Mundial de la Salud, un excelente profesional y una excelente persona. Siempre digo que su trabajo es, además de con una alta carga profesional, es vocacional porque está dispuesto para todo el mundo de todo tipo a cualquier hora y le da igual el reloj horario del mundo, siempre está con todos nosotros. Y hoy vamos a tratar el tema de la interrupción de la transmisión de la enfermedad. Y con esto les dejo con el doctor Albajar que nos va a poner en contexto de todo esto. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paloma. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí en esta segunda jornada de estas cuatro y además con el privilegio de compartir una tarde con personas de larga experiencia, personas muy queridas que han podido, que les van a hablar desde una, desde el conocimiento, en aquello que se dice saber de o conocer. Entonces, realmente estar aquí con Andrea, con Roberto, con el profesor Segovia, con todos ustedes, María, coordenando desde el Centro Nacional, Faustino desde Bolivia. En fin, muchísimas gracias por este privilegio. Y sabiendo que, digamos, me siguen personas que van a hablar de temas muy concretos, hoy y el próximo martes y el próximo jueves voy a intentar hacer de nuevo una presentación algo reflexiva para ver si nos ayuda, digamos, a buscar los siguientes pasos y me voy a ceñir estrictamente al tiempo para que así todos podamos construir estos momentos de compartir, pero al mismo tiempo de reflexionar para descubrir entre todos esos siguientes pasos de un camino nunca andado. Pues ahí vamos, es el segundo día, 23 de marzo, estamos en una segunda jornada para avanzar y un poco mi presentación, me gustaría que tuviera, digamos, como cuatro momentos de reflexión. El primero de ellos, sin duda, es un poco el de pensar sobre estos objetivos de interrupción de transmisión, han ido evolucionando. En segundo lugar, una hoja de ruta con una propuesta muy concreta y con cinco, vamos a ver, cinco objetivos concretos. Y después, un poco un llamado. En 2023, o sea, este año y en 2025, todos nosotros somos convocados para dos acciones muy concretas en relación a esa hoja de ruta y no podía ser de otra forma acabar con una reflexión en el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y con un tema que pienso tiene mucho a ver si queremos cambiar y avanzar. Una primera reflexión, pues, que me lleva a hablar y empezar hablando de la asistencia primaria de salud. Esto fue en el año 1978, faltaban 22 años para completar el siglo y sucedió esto que ustedes conocen, una conferencia en Al-Mahata que realmente lanzó como un deseo, como un gran eslogan, ¿no? Salud para todos. Era un gran principio y concretamente dijo que esa salud para todos era solo posible si realmente esto empezaba en la asistencia primaria de la salud. Pasaron 22 años y llegaron la declaración del milenio, ¿no? En 189 jefes de Estado se reúnen y ahí consiguen, digamos, poner objetivos algo más concretos, ¿no? Se habla de pobreza, se habla de educación, se habla de igualdad, se habla de reducir la mortalidad infantil, salud materno-infantil, el tema ambiental y se mencionan en aquel momento, en 2000, aún no existían las enfermedades tropicales desatendidas, Chagas aún no estaba dentro de lo que sería un grupo importante y hay un octavo objetivo que también es muy significativo porque ya entonces hablaba hace 23 años de que para avanzar, para hacer realidad una agenda global solo si estábamos todos, absolutamente todos, comprometidos. Pero como dice aquella frase de marineros, ¿no? No hay viento bueno para quien no sabe dónde va. Y ahí quiero hacer un pequeño homenaje a Fugeli, este italiano, que en el año 93 ya nos hablaba de poner juntos todos los componentes, que no podíamos hablar de medicina tropical o salud internacional si realmente queríamos avanzar en una agenda realista. Y ahí salud única, salud planetaria, se incorpora en el año 2015 en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos el 3, el salud en el centro, y si se miran los otros van a ver que, puestos así, o son, digamos, factores de riesgo o son determinantes de salud. En definitiva, empieza un concepto muy importante que es esta interacción. En 2019, antes de la pandemia, en un proceso consultivo muy amplio, se discuten cuáles podrían ser esos objetivos de interrupción de transmisión. Y esto se aplica a las 20 enfermedades o grupos de enfermedades y en el año 2020, en plena pandemia, se aprueba una hoja de ruta para esas 20 enfermedades. También para la enfermedad de Chagas, y ahí sale una propuesta, sale una propuesta con cinco objetivos muy concretos, dos que ya venían desde los años 90, era el tema de la interrupción de la transmisión dentro de los domicilios por vectores, insectos vectores. Había el tema de la verificación de la interrupción por transfusión de sangre o derivados sanguíneos. Y se incorporan tres nuevos, el de la transmisión por trasplante de órganos, el de la transmisión congénita, y un último que era que por lo menos el 75% de la población que tenía indicación, elegibilidad para ser tratada, lo fuera antes del 2030. Como ustedes ven, entraron cinco objetivos, algunos se quedaron fuera. Este año acaba de salir el informe de cómo vamos en una agenda 10 años, 2021-2030, y nos hemos comido, me sale esta palabra, dos años, y además en una pandemia que nos evidencia que hemos puesto la marcha atrás. En 2023 no estamos donde estábamos en 2019, estamos en una situación con mayores desafíos socioeconómicos, y por lo tanto, 2023 va a ser muy importante para analizar dónde estamos en esta transmisión de nuevo, reevaluando esa línea de base, pero al mismo tiempo en un contexto socioeconómico con retrocesos a nivel socioeconómico importante y de acceso y de acúmulo de enfermedades, y que les cuento con nuevos desafíos como la guerra de Ucrania y otras que se suma a otras 29 guerras en activo. En definitiva, la necesidad de analizar. Nos quedan siete años y medio y una tarea que es mayor que la que teníamos. Por otro lado, este año, 2023, se nos pide que hagamos la primera evaluación de situación, y se nos pide de que definitivamente pasemos a monitorar lo que está sucediendo en el tiempo y en el espacio, que no hagamos más fotos puntuales, sino que establezcamos unos sistemas para monitorear y para así poder verificar que alcanzamos esos objetivos. Esto es muy importante. Esto es importante para todas las vías de transmisión y empiezo con un poco algunas reflexiones sobre la transmisión vectorial. La transmisión vectorial intradomiciliar que ha avanzado enormemente, sobre todo para todos los vectores introducidos, los avances han sido absolutamente espectaculares, y ahora nos quedamos con nuevos desafíos. Desafíos como cómo mantener una acción de control vectorial cuando ya no es tan importante desde el punto de vista de salud pública o cuando territorios como la Amazonia concentran hoy la mayor transmisión de enfermedad vectorial o por contaminación de alimentos y cómo vamos a hacer para recorrer esos últimos kilómetros de la eliminación de la transmisión algo que no se ha hecho nunca antes. Aquí ustedes tienen una posible clasificación de territorios, países en América Latina por diferentes, digamos, criterios, pero esto, insisto, es 2019. La urgencia de reevaluar para saber dónde estamos. Otra reflexión importante es hoy tenemos mayor conocimiento, hemos ampliado nuestra circunferencia, nuestro diámetro de conocimiento y nuestro contacto con lo desconocido o hemos complejizado, si se puede decir así, hemos aumentado la complejidad de la realidad. Las dos cosas. Continuamos teniendo el escenario que se encontró la primera habitante conocida de las Américas, Lucía, en Minas Gerais, ese contacto con el medio natural. Tenemos esa interacción cuando el ser humano se instala en el medio natural o lo invade. Tenemos la modificación del ser humano con transporte u otros y por lo tanto esa presión antrópica aumenta la transmisión. Tenemos iniciativas de estudio y control de intervención y por lo tanto modificamos líneas, digamos, perfiles epidemiológicos y tenemos los cambios actuales con migración y salud, cambios climáticos, etcétera. A nivel transfusional, aprovechamos, nos subimos al tren del de la sida y ahí conseguimos que realmente el screening y ahora y ahora recientemente vamos a hablar con mayor profundidad el próximo martes la quimio-luminiscencia, la automatización de pruebas diagnósticas, de cribado y diagnósticas nos facilitan ese cribado. Importante aquí como reflexión lo que es cribado, lo que es confirmación diagnóstica, lo que es un cribado por una prueba serológica o lo que es un cribado por un cuestionario. Todo es un cribado. Si yo a una persona le digo usted no puede donar sangre porque es usted una persona de riesgo, tengo que asumir las consecuencias y asegurarme de que esta persona es derivada, el enlace al sistema sanitario para que pueda ser tomada en cuenta. No podemos verificar la interrupción de la transmisión transfusional si no hacemos el vínculo con el sistema de salud. Y aquí de nuevo una línea, una clasificación de territorios de nuevo no tenemos a ninguno aún con la verificación completa, pero una clasificación digamos prepandémica. Importantísimo reevaluar cómo estamos a nivel de cobertura quién entró y quién se queda fuera. Un tercer objetivo que es el de trasplante de órganos que puede aprovechar exactamente esa experiencia de bancos de sangre y aquí yo me centro en algo que María Flores mañana va a abordar. Tenemos instrumentos de comparabilidad como las referencias biológicas de la OMS. Tenemos esa posibilidad de comparar procesos que suceden en diferentes lugares geográficos o en el tiempo ahora o después. Evaluaciones de impacto y esas evaluaciones nos demuestran cómo es importante tener esa luchar por esa comparabilidad. Los diferentes instrumentos funcionan diferentes en diferentes escenarios con diferentes prevalencias. Funcionan diferentes en territorios como la Amazonia donde hay muchas coinfecciones y donde los parásitos circulantes por ejemplo pueden ser diferentes a los que circulan en el sur de América del Sur. Esa comparabilidad que por ejemplo en este estudio nos muestra una diversidad dentro de un país grande como es Brasil y cómo es importante ajustar protocolos para tener buena sensibilidad y especificidad y al mismo tiempo poder comparar el control de calidad y un tema importantísimo que es el trabajo en red. Aquí tenemos el ejemplo de una red nacional de laboratorios en el estado español y una red internacional de centros de laboratorios centinela algo importantísimo si queremos monitorear y verificar objetivos alcanzados. De todo ello el próximo martes vamos a hablar más. Y un otro objetivo nuevo completamente nuevo que es el de la transmisión congénita en el cual había iniciativas concretas pero que en 2018 en la ciudad de Murcia y aquí el profesor Segovia seguro que nos amplía conocimiento se produjo un cambio fundamental un cambio de paradigma cuando equipos pioneros como el de la región de Murcia o en Argentina nos demuestran que el tratamiento interrumpe esa transmisión madre hija el tratamiento antiparasitario reduce la carga a la parasitemia y por lo tanto nos obliga como objetivo principal a hacer el diagnóstico y tratamiento de las niñas y mujeres en edad fértil y dejar como tratamiento complementario el de las mujeres que están ya embarazadas y no fueron tratadas para poder verificar si hubo si va o si hubo o si va a haber transmisión congénita importante en el escenario de movimientos de población y en ese fenómeno que sucede por primera vez que es un componente femenino que viaja como nunca tenemos hoy grandes proyectos Cuida Chagas financiado por el Ministerio de Salud de Brasil UNITAIT el programa iberoamericano tenemos programas como Integra Chagas en Brasil importantísimo esos macro proyectos que tienen que ser replicados que nos hablan de la necesidad de implementar una agenda y de escribir unos protocolos de verificación de interrupción de la transmisión la región de Murcia es un bello ejemplo pionero que nos dice que esto es posible y dejo para la siguiente discusión que podamos avanzar más de la mano del profesor Segovia el desafío final es decir queremos que por lo menos el 75% de las personas personas que tienen elegibilidad de tratamiento hayan podido ser diagnosticadas y tratadas pero esto es lo mismo que decir que antes del 2030 vamos a romper el silencio epidemiológico de la enfermedad de Chagas que ese subdiagnóstico tan importante va a desaparecer y que vamos a ser capaces de diagnosticar de detectar precozmente a las personas infectadas allí donde están en centros urbanos después de la urbanización o allí donde se mueven en el tiempo el desafío de acompañar en el tiempo cuando la organización internacional de migración nos pone esos números ni nos dice que entre el 3 y 4% de la población mundial se mueve y que no recuerda el desafío de esa población no estaba en su país o en su territorio de origen está en su viaje y está en el lugar de llegada si no capacitamos al lugar de llegada en esa detección y en ese cuidado no vamos a llegar allí un mensaje importante metodológico las oportunidades de integración sistemática son esos procesos que existen nos cabe identificarlo donde coinciden en el tiempo y en el espacio elementos y tenemos varios ejemplos la posibilidad de detectar concomitantemente COVID y enfermedad de Chagas enfermedad de Chagas y estrongiloideasis esa capacidad que nos permite ver un territorio como la Amazonia no como un territorio homogéneo sino discriminar diferentes poblaciones y diseñar estrategias diferentes para cada uno de ellos la detección precoz el seguimiento y de una manera sustentable involucrando al afectado son objetivos clave estos instrumentos la historia clínica digital que puede viajar con el afectado la detección de parásitos de hemoparásitos y la digitalización de la imagen que me permite esa esa notificación esta segunda opinión en la capacitación o la inclusión en una historia clínica la co-infección como desafío por ejemplo aquí con sida virus de la inmunodeficiencia pero también como oportunidad la comorbilidad especialmente en un momento donde la población mundial va a tener más personas de edad que jóvenes y para una enfermedad esencialmente crónica la enfermedad de Chagas el poder hacer la detección precoz de cardiopatía crónica poniendo junto fiebre reumática o enfermedad reumática cardíaca pero también hipertensión diabetes porque no síndrome cardiorrenal obesidad la epidemiología dual y las nuevas aplicaciones que llegan buscar activamente al afectado donde sea en territorios nuevos en países donde nunca se habían detectado o por ejemplo en prisiones donde realmente allí puede haber una oportunidad también de detección y de cuidado la equidad los determinantes sociales esa equidad que va a permitir que no dejamos a nadie para atrás la cuestión de género un elemento esencial y la notificación si todo lo que hacemos no es recolectado no entra en un sistema de vigilancia se pierde la interoperabilidad el desafío de la interoperabilidad no es técnico sistemas big data nos garantizan la posibilidad de importar e exportar datos con cierta facilidad el desafío de la interoperabilidad el poder trabajar conjuntamente es humano el llamar a todos absolutamente a todos los actores desde los de comunicación economía pasando por los de biomedicina todos tienen que ser llamados para poder responder a ese desafío multidimensional y para poder realmente abordar e interrumpir esas vías de transmisión poniendo siempre en el centro al afectado empoderándolo aquí por ejemplo en un ejemplo del paciente experto en un rol activo en detección en información la federación internacional de asociaciones de personas afectadas por la enfermedad de chagas vamos a hablar con profundidad el próximo jueves es un bello ejemplo de 30 32 asociaciones en cinco continentes el día mundial nos llama este año para recuperar una resolución del año 2010 para recuperar algo que alma ata dijo y dijo que si esto si todo esto no empezaba en la asistencia primaria de salud esto no va a avanzar es allí en la asistencia primaria de salud donde están la mayoría de los afectados donde la mayoría pueden ser detectados en la fase aguda o crónica porque la mayoría son asintomáticos donde hay que involucrar a todos los profesionales de la asistencia primaria enfermeras farmacéuticos trabajadores comunitarios laboratorio todos los profesionales asistencia social que pueden realmente transformar solo tenemos 6 de 44 países con casos de enfermedad de Chagas solo 6 tienen sistemas de información y vigilancia necesitamos involucrar la asistencia primaria y todos los países que nos faltan capacitación formación para realmente transformar desde las facultades ese conocimiento y una hoja de ruta y acabo aquí que nos convoca este año para hacer una evaluación de dónde estamos en este segundo semestre tenemos que ser capaces de realmente ver esa línea de base para estos siete años y medio que nos quedan en 2025 dentro de un par de años tendremos la posibilidad de reevaluar estos objetivos quizá nos dejamos fuera objetivos esenciales quizá dónde está la transmisión oral si hoy la transmisión oral es la responsable de la mayoría de la transmisión aguda dónde están laboratorios los accidentes de laboratorios dónde está el tratamiento no antiparasitario lo dejo aquí todo pasa y esta es la el recorrido que hemos hecho todo pasa por nuestra capacidad de realmente identificar en nuestro territorio cuáles son los siguientes pasos a dar todo pasa por esa voluntad de vestir esa camiseta la camiseta del día mundial a todos ustedes les invitamos pues a sumarse a esa campaña o a continuar trabajando con nosotros muchísimas gracias por su atención Gracias Paloma efectivamente había un comentario de agradecimiento para Pedro y seguro van a surgir más preguntas a posteriori pues vamos a continuar con la mesa redonda número dos esta mesa redonda se llama programa de cribado neonatal ningún niño con chagas en la que tenemos invitados de Latinoamérica vamos a empezar con van a ser intervenciones de 15 minutos para poder tener las preguntas como bien ha mencionado Paloma justo al finalizar esta mesa redonda y vamos a empezar con Andrea Gómez que es una colombiana que vive en Argentina y me hace recuerdo a mi situación porque yo soy una boliviana viviendo en España y eso es un reflejo de cómo ahora estamos moviéndonos muchísimo y ya somos ciudadanos del mundo muchas veces y el problema de Chagas pues también se ha movido de esta misma manera bueno comentarles que Andrea es gerente de 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 mundo sano y se dedica a gestión de proyectos fundamentalmente y nos va a contar la experiencia de la campaña de mundo sano para el control de Chagas congénito precisamente adelante Andrea qué tal buenos días buenas tardes para todos muchas gracias por el espacio yo les voy a comentar un poco cómo fue el camino de una campaña de comunicación lanzada por la fundación a una iniciativa iberoamericana nuestra campaña se llama ningún bebé con Chagas en el año 2019 mundo sano hace el lanzamiento de esta campaña con el compromiso de dar visibilidad al Chagas para lograr que en 2030 todas las mujeres en edad fértil todos los bebés nacidos de madres afectadas accedieran al diagnóstico y tratamiento ningún bebé con Chagas es una campaña que aborda la temática de la enfermedad de Chagas de una forma innovadora con el fin de concientizar sensibilizar y comprometer a la sociedad en su conjunto es la primera campaña a nivel de comunicación que surge para esta enfermedad ¿cuáles fueron los objetivos que nos planteamos? visibilizar que todos los bebés que nacen con Chagas pueden curarse y que si una mujer infectada se trata antes de quedar embarazada no le transmitirá la enfermedad a su bebé instalar que la enfermedad de Chagas en diferentes instalar la enfermedad de Chagas en los diferentes niveles de la sociedad para superar las barreras de desconocimiento y lograr que en 2030 ningún bebé nazca con Chagas y por último promover el diagnóstico y tratamiento en mujeres en edad fértil bebés recién nacidos niños niñas y jóvenes a través de la articulación público-privada para lograr estos objetivos planteamos romper con el paradigma de la comunicación del Chagas que durante décadas se caracterizó por discursos estereotipados y representaciones sociales que en muchos casos profundizaban la discriminación y estigmatización de las personas afectadas esto probablemente con este punto nos podemos sentir identificados muchos habitantes digamos de área endémica el Chagas siempre fue vinculada con una enfermedad de la pobreza con una enfermedad que limitaba las capacidades de las personas en algunos casos se discriminaba a la persona no se le daba la oportunidad de un trabajo así que lo que queríamos era sacar de ese lugar a la enfermedad de Chagas para la campaña se definió un estilo de comunicación positivo emocional y cercano que favoreciera un cambio en la percepción social y que ayudara a empoderar a todas las personas potencialmente infectadas a ejercer su derecho al diagnóstico y tratamiento muy fuertemente a la mujer en edad afectiva ¿Cómo abordamos esta campaña? Bueno la elección que se hizo fue trabajar un spot un spot un video que se llama herencia para cambiar la mirada respecto al Chagas y como una herramienta de comunicación central como mejor opción para explicar de manera resumida y clara una situación compleja algo que sabemos muchos de las personas que estamos en esta reunión es que no es tan fácil explicar la enfermedad de Chagas a diferentes públicos a una persona afectada pero también explicar qué pasa con el Chagas cuál es su contexto y cuáles son las oportunidades entonces realmente esta campaña fue pensada para que con un lenguaje claro y común se abriera se visibilizara esta enfermedad y las personas empezaran a demandarlo desde otro punto trabajar con sobre el estigma y empoderar a los pacientes involucrar desde lo emocional a la audiencia estos fueron digamos los ejes centrales de la campaña a continuación les quiero mostrar el video es un video muy cortito todos los bebés heredan algo de sus mamás Florencia va a heredar el pelo Juan va a ser alto muy alto Laura no va a pasar el metro cincuenta como mamá Pedro va a heredar su nariz Celeste su facilidad para las lágrimas y Marcos su generosidad pero Ana Ana iba a heredar el Chagas que su mamá tenía tenía porque antes de quedar embarazada decidió hacerse el tratamiento y se curó por eso ahora Ana va a heredar la sonrisa a la mamá sus manos sus ojos su fuerza su valentía cada año nacen nueve mil bebés heredando el Chagas de su mamá hagamos que sean celos con un simple examen y tratamiento el Chagas se cura bueno ese fue el spot que se realizó para la campaña la verdad que tuvo muy buena aceptación por el público en general se hicieron varias encuestas se presentó en diferentes escenarios se aprovechó muchas plataformas se hizo dos lanzamientos oficiales uno en Argentina y otro en España se compartió en diferentes eventos que involucraban público en general en Argentina se difundió en salas de cine para que digamos pueda abarcar la mayor cantidad de población general así que la campaña permitió principalmente bueno romper con el paradigma de la comunicación del Chagas e instalar una nueva mirada sobre esta enfermedad y puntualmente sobre el diagnóstico y tratamiento y el beneficio de hacer un tratamiento temprano y evitar la transmisión vertical visibilizar la enfermedad y su realidad así como todos los avances que se han hecho hasta el momento para combatirla y que representan una verdadera oportunidad como lo mencionaba el doctor Albaja difundir en forma masiva a todos los niveles de la sociedad un mensaje claro y sencillo de esperanza y empoderamiento que el Chagas se cura y que la transmisión vertical puede eliminarse reunirse sensibilizar y comprometer a diferentes actores de la sociedad para abordar juntos un problema de salud pública cuya solución impactará en las futuras generaciones y por último pero no menor impulsar una iniciativa iberoamericana sobre Chagas en el año 2021 en la cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno que ocurrió en Andorra se aprueba la iniciativa ningún bebé con Chagas el camino hacia nuevas generaciones libres de Chagas tengan en cuenta que nuestra campaña fue lanzada en el año 2019 así que entre el año 2019 y el 2021 hubo mucho trabajo por parte de la Secretaría General y de la Fundación Mundo Sano con los diferentes países de Iberoamérica invitándolos a ser parte de esta iniciativa la aceptación fue realmente muy buena y se presentó en la cumbre iberoamericana y donde fue aprobada el objetivo de la iniciativa es contribuir a la eliminación de la transmisión materna-infantil de la enfermedad de Chagas desde un abordaje multidimensional teniendo en cuenta las estrategias de control y prevención de otras formas de transmisión actualmente los países miembros de esta iniciativa son 8 Brasil España Argentina Colombia Paraguay Guatemala Honduras y El Salvador durante el primer consejo intergovernmental de la iniciativa que ocurre en el año 2021 también se designa Brasil como presidencia de la iniciativa y Mundo Sano como unidad técnica en el año 2022 en el segundo consejo de esta iniciativa se definieron las metas los objetivos los resultados y los indicadores a medir y se inician las gestiones de creación de una comisión consultiva posterior a este segundo consejo tiene lugar una reunión técnica en la ciudad de Bogotá donde se define el plan estratégico las áreas de intervención por país y el alineamiento de la iniciativa a la estrategia EDMI Plus de OPS-OMS a su vez se aprueba la comisión consultiva la comisión consultiva de la iniciativa se conforma en respuesta al interés manifestado por organismos e instituciones de renombre internacional reconocidas por su trayectoria en la enfermedad de Chagas y actúa como órgano consultivo formal de la iniciativa se encuentra integrada por dos subcomisiones una de organismos multilaterales que son la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional la Organización Panamericana de la Salud y una subcomisión técnica que está conformada por BNDI el Instituto de Salud Global de España de Barcelona y Coalición Chagas en el mes de marzo de este año hace muy pocos días tuvo lugar el tercer consejo intergubernamental de la iniciativa donde se intensificaron definiciones técnicas y la determinación de jurisdicciones para la implementación de las actividades por país iniciando este año asimismo se aprobó el plan de comunicación entre la iniciativa cuyo objetivo es posicionarla entre sus principales stakeholders y medios de comunicación de los ocho países que la conforman con objetivos a corto, mediano y largo plazo se definieron 24 territorios de implementación de la iniciativa si bien en 2021 se habían definido áreas ya para esta tercera comisión se definieron los lugares las localidades y en algunos casos a nivel de institución donde se van a llevar a cabo las actividades relacionadas para que luego se puedan medir los indicadores de los objetivos propuestos por esta iniciativa bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias Andrea muy interesante la descripción de toda la iniciativa bueno pues luego esperamos que haya preguntas más adelante vamos a continuar con la siguiente intervención y de nuevo muchísimas gracias por compartir toda la experiencia en el mundo santo bueno pues vamos a continuar con la siguiente exposición que es del profesor Manuel Segovia él es catedrático de la Universidad de Murcia es el presidente de la Real Academia de Medicina de Murcia y jefe del servicio de microbiología del hospital Virgen de la Reca para los que trabajamos en Chagas en España la región de Murcia se ha convertido en el modelo para conseguir el control de la interrupción de la transmisión vertical en esa región y como lo ha comentado Pedro en su presentación pues Manolo nos va a contar el profesor Manuel Segovia nos va a contar esta experiencia adelante Manuel profesor Segovia Muy buenas tardes muchas gracias María por tu presentación muchas gracias María Paloma por invitarme a estar aquí en este foro tan interesante y con tanta gente importante es para mí un placer venir un poco a contar lo que hemos hecho lo que fundamentalmente en Murcia un poco el título en este que se me ha asignado en mi presentación un poco la experiencia europea yo no voy a hablar de la experiencia europea porque efectivamente creo que hay poca experiencia europea en general en esta y que es muy muy diversa muy diferente muy localizada y no hay programas generales o Pedro sabe Pedro Albajar el doctor Albajar sabe mucho más que yo y puede hablar con mucha mayor propiedad que yo yo lo que realmente quiero hacer es hablar de nuestra experiencia y ese es el título que he puesto abajo este nuestra historia de 2007 a 2022 comentaré por qué 2022 y no estamos en 2023 que las cosas cambian que lo llamo un viaje desde la más absoluta ignorancia hasta la eliminación de la transmisión y ese ha sido nuestro camino es decir encontrarnos con un viaje un poquito complejo que ahora mismo un poquito les voy a contar lo primero que quiero puesto que tenemos algunas personas de España pero otras muchas personas que provienen o que se nos están escuchando me están escuchando desde América pues un poco situar Murcia porque hablamos de Murcia y Murcia es una una de las 17 comunidades autónomas del Estado español es una de las comunidades pequeñas que tiene una población de millón y medio de habitantes aproximadamente donde hay unas unas 50.000 personas procedentes de distintas zonas de América Latina y recalco que hay unos 6.500 bolivianos en el último censo del que nosotros teníamos teníamos información digo porque nuestra la gran mayoría de los pacientes que hemos visto pues provienen de Bolivia fundamentalmente de Santa Cruz y de Cochabamba un poco contando la historia de nuestra es en el año 2006 a finales de 2006 se crea en Murcia una unidad que conservamos ese nombre tradicional por bueno poco por nostalgia de unidad de medicina tropical una pequeña unidad dentro del servicio que dirijo el servicio de microbiología y pues repasando lo que había habido en la región de Murcia en los últimos 5 años últimos 6 años cuando se abrió una unidad entre 2001 y 2006 vimos que se habían detectado 7 casos de enfermedad de Chagas cuando la unidad empieza a funcionar el primer año 2007 pues detectamos que habíamos visto casi 80 casos casi 80 personas afectadas con enfermedad de Chagas y en el año 2009 también sucede una tenemos un paciente una paciente concretamente que nos impacta particularmente en el caso de una niña nosotros llamamos Sol que nace con una enfermedad de Chagas congénita fue difícil el diagnóstico porque no estábamos acostumbrados creo que fue el primer caso sintomático de enfermedad de Chagas adquirida de forma con natal congénita fuera de zona endémica con estos antecedentes pues nos dimos cuenta que en nuestra unidad en nuestro servicio la enfermedad de Chagas tenía que ser nuestro primer objetivo y empezamos viendo pues una serie de problemas a los que nos teníamos que enfrentar desde el desconocimiento de la enfermedad la gente tenía que conocer los afectados y los médicos de atención primaria tenían que conocer que existía una unidad que podía especializarse en este tipo de enfermedades teníamos que generar confianza confianza en los pacientes que vencen en el sistema y teníamos que quitar el estigma de la enfermedad y para todas estas de todas estas cosas quizá para nosotros lo más grave fue el desconocimiento de la enfermedad me estoy situando en el año 2007 en España y lo primero es que no sabíamos qué era la enfermedad de Chagas no teníamos experiencia previa de la enfermedad de Chagas y cómo se manejaba esta enfermedad y habíamos cosas que por aquella época eran relativamente corrientes que la fase crónica no tenía tratamiento pues era una enfermedad autoinmune que el tratamiento es tremendamente tóxico y que no merece la pena muchas veces dárselo a los pacientes que la técnica de PCR no sirve para nada estoy de acuerdo que quizá nos fuera buena para el diagnóstico pero servía para muchas cosas nos bueno cuando hacíamos nuestras campañas intentando ver captar población pues un responsable de una oficina diplomática boliviana en el año 2007 nos dijo que en Bolivia no había enfermedad de Chagas y otra cosa que nos dijeron que el Chagas congénito pues era una enfermedad muy rara y que eso pues prácticamente no se daba bueno ya digo contra todas estas inconvenientes que nos encontramos pues iniciamos distintas estrategias todas ellas encaminadas a vencer ya que digo por supuesto el conocimiento conocimiento no solo nuestro sino el conocimiento sobre todo a los médicos de atención primaria que podían recibir pacientes que no sabían que era la enfermedad de Chagas los propios pacientes que muchos de ellos no sabían lo que era la enfermedad de Chagas y ya digo hicimos bastantes trabajo con utilizando pues anuncios en los medios de comunicación en las radios que se dirigían a la población latina como he dicho antes en oficinas diplomáticas creamos dos asociaciones de pacientes e hicimos lo que nosotros llamábamos nuestras campañas fundamentalmente esas campañas generales que tenían como finalidad abrir las puertas del hospital a personas que no se sentían enfermas y que por lo tanto pues desplazarse dejar sus puestos de trabajo muchas veces en zonas rurales o atendiendo a personas mayores a las horas que estaban abiertos los consultorios habituales en los centros de salud pues no era fácil y como digo pues con personal ya digo utilizando todos estos medios de difusión que teníamos a nuestro alcance radio televisión lo que fuera y con voluntarios de las asociaciones de pacientes y voluntarios del propio hospital pues un domingo un domingo al año al principio luego con más frecuencia pues abríamos las puertas del hospital el consultorio organizábamos una pequeña fiesta dábamos de comer y de alguna manera pues conseguíamos que la gente se acercase a hacerse la prueba del Chagas nosotros evidentemente pues no tenemos una transmisión vectorial estamos lo que llamaríamos en zona no endémica también el control transfusional y el control de trasplante de órganos pues en España está bastante regulado y por lo tanto podríamos decir que son vías de transmisión que no existen pero nos centramos en una vía de transmisión ya digo sobre todo a partir de esa niña que nació en nuestro hospital de Sol con el tema de la transmisión congénita para ello bueno pues hicimos un trabajo que fue pues concienciar a las matronas elaborar protocolos en los paritorios protocolos para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Chagas hay que pensar que aquí no hay experiencia en hacer microhematocrito ver una visión directa la PCR era fundamental para un recién nacido que pudiera tener enfermedad de Chagas utilizábamos cuando detectábamos a un niño pues cribado del resto de niños en edad pediátrica y nos planteamos el tratamiento de la mujer en edad fértil como uno de nuestros objetivos esto que el primero era de los de los ítems que aparece aquí participación en la elaboración del PIAN ya fue en el año 2013 la consejería de sanidad es decir el gobierno regional el gobierno la autoridad sanitaria regional acordó que en el plan integral de atención a la mujer se incluyese lo que en la mayoría de los sitios estará instaurado que es el cribado de la enfermedad de Chagas en la mujer de origen latino ahora hablaremos de este tema como decía nos planteamos el tratar a las mujeres en edad fértil puesto que habíamos visto que el tratamiento en las personas hacíamos controles por PCR y las personas que eran PCR positivas en 15 días pasaban a ser PCR negativas por lo tanto el tratamiento indudablemente además de evitar la progresión de la enfermedad o interrumpir la transmisión de la misma evidentemente eliminaba la parasitemia si eliminaba la parasitemia pues planteábamos que si tratara a la mujer en edad fértil podía ser una medida de prevenir la transmisión vertical y efectivamente así lo constatamos y en el año 2012 producimos la primera publicación en la cual pues mostrábamos como el tratamiento a la mujer en edad fértil prevenía la transmisión vertical de la enfermedad de Chagas después ha habido otras incluidas nuestra mucho más amplia con más pacientes en el año 2017 en el cual efectivamente se constataba que el tratamiento de la mujer en edad fértil prevenía la transmisión vertical hemos seguido a partir de esto pues un poco nuestras campañas que iban dirigidas a una población general hombres y mujeres pues hiciéramos un énfasis mayor en las mujeres en niñas y en mujeres en edad fértil y desplazamos nuestras campañas de cribado general cribado en pueblos en las zonas donde esta población migrante era más frecuente fuimos también utilizando las federaciones deportivas para llegar a la gente joven a través de ya digo de federaciones deportivas federación de fútbol etcétera y hemos incluido otras nuevas estrategias como fue el ahora hablaremos de ella de incluir a oficinas de farmacia en el cribado de las mujeres de edad fértil lo ceñimos a mujeres de origen boliviano en edad en edad fértil y también hicimos un protocolo en el año 2020 en nuestra área de sanitaria de las nueve áreas de salud que tiene la región de Murcia la que controlábamos directamente desde nuestro hospital pues incluir la prueba del chagas del cribado de una manera universal en todas las mujeres embarazadas se incluía dentro de la que llamaríamos la serología torch verdad esa serología que se hace en el primer trimestre de embarazo pues incluía la prueba del chagas no solo a las mujeres que podían de acuerdo a los protocolos que había hasta entonces de origen latino sino a todas las personas a todas las mujeres que se estuvieran se hiciera la prueba del torch en el primer trimestre de embarazo y ya recientemente y a raíz de lo que ahora comentaremos bueno pues la dirección general de salud pública de la región de Murcia se ha incorporado activamente ya no solo a la unidad de medicina tropical sino la dirección general de salud pública las autoridades de salud pública en este control de la enfermedad de chagas y desde el año 2021 va a ser año y medio de manera efectiva dos años de manera oficial la consejería de salud de la región de Murcia decidió a partir de los resultados que obtuvimos en ese protocolo piloto de incluir la serología de chagas en este embarazo pues se ha incluido la prueba de chagas a todas las mujeres embarazadas en la región de Murcia independientemente de su presumible origen geográfico como decía el programa piloto que hicimos en las oficinas de farmacia pues ha sido bastante exitoso se incluyeron seis farmacias que bueno pues informaban permitían a las mujeres que puesto que las farmacias eran un lugar donde la gente acude están abiertas muchas horas a lo largo del día es mucho más fácil de acudir que no a un centro de salud en personas que se encuentran sanas y el conocimiento del farmacéutico que tiene normalmente de la población que acude a ella pues explicaba a las mujeres de origen boliviano con una estrategia de acercarse de dónde eran ustedes etcétera que informar sobre la enfermedad de chagas que era sobre todo nuestro principal objetivo y ofrecer una prueba rápida de enfermedad de chagas eso nos permitió detectar seis casos nuevos en los meses que duró este plan piloto y que actualmente pues hemos ampliado a muchas más farmacias y tenemos intención de seguir ampliando con respecto al cribado que hicimos en nuestras áreas de salud bueno pues nos permitió detectar cuatro nuevos diagnósticos y pudimos constatar que en teoría dos cosas importantes una en teoría las mujeres de origen latino a todas se le tenía que hacer la prueba de chagas y no llegaban al 50% de las mujeres de origen latino que se le hacía la prueba de chagas y por otra parte el miedo que podíamos tener de que hacer de una manera generalizada podríamos decir indiscriminada la prueba de chagas nos fuese a dar falsos positivos y que esos falsos positivos generaran temor o generaran problemas a mujeres que no siendo de origen latino que podían tener ese falso positivo verdad pues pudieran tener problemas y nos pudiera hacer echarnos para atrás en esto no tuvimos falsos positivos con las pruebas serológicas que empleamos y por lo tanto como antes he comentado desde el año 2021 pues la consejería de salud decidió que la prueba de chagas se hacía de manera universal bueno este sería nuestro protocolo no voy a hablar de él pero sería un protocolo de pruebas de serología resultados con pruebas muy sensibles como es la prueba de CMIA pues eso nos permite hacer como primera prueba de cribado y una segunda prueba de confirmación y lo que pudiera existir con respecto a lo que antes he comentado quizá dejamos mejor esta diapositiva resumen de todo lo anterior es al incorporarse la dirección general de salud pública nos permitió evaluar de una manera bastante precisa si el cribado que se hacía de la prueba de chagas a las mujeres en el primer trimestre de embarazo que en teoría desde que como he comentado antes de la aplicación de ese plan integral de atención a mujeres del año 2013 tenía que hacerse a todas las mujeres de origen latino pues pudimos constatar como se puede ver aquí que entre el año 2013 y 2019 según iban avanzando pues el porcentaje de mujeres de origen latino al que se le hacía la prueba iba aumentando hasta llegar en el año 2019 a casi un 50% de la población eso evidentemente ponía en evidencia que esa recomendación de decir hacer la prueba de chagas a la mujer de origen latino tiene la siguiente pregunta ¿y cómo sabe el médico la matrona que una mujer es de origen latino? lo pregunta se acuerda siempre de preguntarlo ¿cuánto entendemos de origen latino? ¿usted nació en América Latina? ¿su madre dónde nació? ¿cómo sé que es de origen latino? en fin eso ya digo pasamos a hacer la prueba de este cribado universal y como se constata en esta gráfica pues actualmente la cobertura de mujeres a las que se le está haciendo de origen latino ya que con los datos que tiene salud pública a posteriori se pueden comprobar supera o llega al 80% el 80% en efectos prácticos es casi el 95% o casi el 100% puesto que ahí hay que descontar los embarazos que no llegan a término bien por abortos espontáneos o por abortos provocados que superan el 15% de todos los embarazos por lo tanto el realizar el cribado universal nos lleva a que no se pueda escapar ningún niño que puedan hacer con enfermedad de Chagas bueno este sería el resumen de las etapas el resumen de nuestro trabajo en estos años en total hemos diagnosticado a más de 2.000 pacientes con enfermedad de Chagas hemos tratado a casi 1.800 pacientes y con respecto en general a lo que hablamos del Chagas congénito hasta el año 2022 que es cuando termina nuestra serie puesto que en este año 2023 ya no podemos tener nosotros directamente salud pública si lo tiene pero nosotros directamente el control de los datos puesto que hemos una etapa más y es que hemos descentralizado el Chagas y ahora mismo los enfermos de Chagas ya son atendidos en los distintos hospitales en los distintos centros de salud de la región ya no se centraliza en la capital nuestra unidad de medicina tropical pero como digo en resumen de estos años de estos 15 años de este viaje de la nada para posible eliminación de la transmisión hemos tratado en total 775 mujeres en edad fértil de las cuales hemos visto 288 mujeres gestantes han nacido 346 niños detectamos 21 niños con enfermedad de Chagas congénita entre el año 2007 y el año 2017 y a partir de 2017 en la que ya se alcanzó unas coberturas de tratamientos superiores al 60% no hemos de la población diríamos objetivo de Ana ya digo del año 2017 hasta ahora en estos 5 últimos años no hemos detectado ningún bebé con Chagas por lo tanto entendemos que nuestra actuación ha dado esos frutos y esperamos que se pueda de alguna manera verificar esa eliminación de la transmisión como decía desde el año 2017 no tenemos ningún bebé con Chagas nuestros datos pues han servido para que la ministra de Sanidad nos felicitase un poco personalmente como ya digo y que el gobierno regional de Murcia incluya la enfermedad de Chagas como una enfermedad de declaración obligatoria microbiológica o de control microbiológico y esperamos y con otros medios que se pueda tener efectivamente una notificación bastante precisa y exacta de lo que es la prevalencia de la enfermedad en nuestra región esperamos que se inicie el proceso de verificación de eliminación de la transmisión de Chagas en la región de Murcia ya digo y como digo esto no es el fin esto es el fin del principio porque como comentaba hay que trasladar la enfermedad de Chagas a atención primaria como antes comentaba el doctor Alvajar y eso lleva a que hay que colaborar o trabajar más en los médicos de atención primaria en su formación y el conocimiento de la enfermedad lo mismo que nos pasó a nosotros hace unos cuantos años no es el trabajo de unas personas de unas personas de una medicina tropical quiero destacar el papel sobre todo de Bartolomé Carrilero y de Fuensanta que es una enfermera Bartolomé que lleva directamente el mayor peso en la consulta y en Fuensanta la enfermedad lleva mayor peso en la consulta pero a todo esto han colaborado muchas personas desde Pedro Alvajar María Flores que están aquí presentes es decir personas de Instituto Salud Carlos III de la Fundación Mundo Sano que ha ayudado muchísimo sobre todo en la creación de las asociaciones de pacientes para poder ya digo hacer toda esta labor que hemos hecho a nivel rural sobre todo y por supuesto de otros muchos profesionales de la región de Murcia y nada más por mi parte agradecerles en nombre de todas las personas que trabajamos en Murcia la oportunidad que nos dan de estar aquí agradecerles por su atención y como digo particularmente que aquellos no volvamos a tener ningún caso como el de nuestra paciente Sol que hoy día es una adolescente una cuasi adolescente en perfecto estado de salud aunque estuvo ya digo tres semanas en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital muchas gracias muchas gracias profesor Segovia yo con cariño te seguiré llamando Manuel o Manol si no te importa por supuesto me prefiero lo de profesor Segovia aunque hoy aparezca repito con la corbata por motivo de otro acto que tengo a continuación mucho más formal muchas gracias María muchas gracias he tenido la oportunidad de conocer a Sol hace un par de semanas y la verdad es que es agradable ver cómo se ha podido mejorar su salud y tenerla ahora a esta edad muchas gracias Manolo después de la intervención de Faustino pues damos paso a las preguntas vamos a continuar con la mesa y ahora vamos a pasar a la presentación del doctor Faustino Torrico un compatriota mío médico Faustino me corriges si acaso yo creo que tú naciste en Santa Cruz pero trabajas en Cochabamba en la Universidad Mayor de San Simón como profesor de parasitología y también está trabajando en el control de Chagas muy activamente desde la Fundación de Ciencias y Estudios Aplicados para el Desarrollo en Salud y Medio Ambiente la Fundación y yo desde estudiante leía tus trabajos y escuchaba toda tu labor para los que no le conocen pues ha impulsado mucho lo que es el control de Chagas en Bolivia adelante Faustino muchas gracias María ¿se me escucha bien? Sí, muy bien ¿se ve la presentación? Perfecto Bueno, muchísimas gracias buenas tardes gracias a la Universidad Complutense de Madrid a mí me han pedido que hable sobre experiencia en Latinoamérica y voy a hablar muy poco de Latinoamérica porque la primera razón es que carezco de datos y he buscado bastante y hay pocos datos publicados sobre la experiencia y me voy a centrar también por la importancia que tiene esta enfermedad en Bolivia me voy a centrar sobre todo en datos de Bolivia bueno empezar con este decreto que es la ley de Chagas sí que fue emitida en marzo del 2006 y por la cual se dice se declara de prioridad nacional la prevención y lucha contra el mal de Chagas en todos los departamentos del país fue una una lucha muy intensa de varios años para tener esta ley de Chagas y está vigente una cosa es que se la cumpla o no pero está vigente desde el 2006 miren este mapa da la situación de Chagas para el dos mil dos mil ocho dos mil ocho en Bolivia y esta es la prevalencia en mujeres embarazadas según los departamentos en Santa Cruz el dos mil ocho se describía un veinte por ciento de mujeres embarazadas que tenían Chagas en Tarija el treinta y nueve por ciento en Chuquisaca de igual manera en Cochabamba dieciséis por ciento en Potosí el siete punto siete por cinco en La Paz cinco punto siete y los otros departamentos solamente hay no hay transmisión activa y lo que puede haber son migrantes pero esto nos da un promedio de la zona endémica del país de veinticuatro por ciento de las mujeres embarazadas ¿no? y en ese momento también se decía que de acuerdo a la población del país se esperaba alrededor de mil quinientos nuevos casos por año de Chagas congénito ¿de acuerdo? entonces eso nos da una dimensión del problema yo cuando lo escuchaba al profesor Segovia que le habían dicho que o había dicho alguna autoridad que no había Chagas en Bolivia bueno esta es una realidad del año dos mil ocho somos evidentemente el país con mayor prevalencia de toda Latinoamérica ¿no? hay más Chagas en la Argentina y en el Brasil más casos pero tienen poblaciones muchísimo más grandes que la de Bolivia entonces considerando la población boliviana tenemos una prevalencia la más alta de Latinoamérica este es un informe de la evaluación internacional de la situación epidemiológica y de control de Chagas en cuarenta y cuatro municipios del departamento de La Paz ¿sí? y la el tamizaje y cero prevalencia de mujeres embarazadas en Bolivia del dos mil cuatro al dos mil dieciocho ya y esta fue fuente del programa nacional si ustedes ven el dos mil cuatro tenemos un treinta y cuatro punto cinco por ciento es una estimación me imagino de mujeres en edad fértil embarazadas que tenían Chagas y acá tenemos para el dos mil dieciocho esta evaluación se hace el dos mil diecinueve se llega a un doce por ciento prácticamente tres es cierto que ha ido disminuyendo lo hemos sentido todos en los hospitales sobre todo pero sigue siendo un problema muy muy importante de de salud ustedes pueden ver acá entonces el número de mujeres tamizadas la barra azul que el dos mil por ejemplo si tomamos el dos mil quince se habían tamizado cien mil mujeres ¿sí? y las positivas pues daban para el mismo año diecisiete mil casos y ustedes se preguntarán ah bueno han detectado diecisiete mil casos ¿se ha tratado alguna de esas mujeres? y la respuesta es ciertamente a muy pocas ¿no? este tamizaje no tiene objetivo de tratamiento en las mujeres sino solamente para detección de chagas congénitos y estos son los datos referentes a la transmisión materna infantil en Bolivia ¿sí? en el mismo periodo de dos mil cuatro a dos mil dieciocho es también de fuente tiene el programa nacional de chagas ¿sí? y está basado en la evaluación que hizo la la OPS en Bolivia y ustedes ven la prevalencia la tasa de transmisión y esa tasa de transmisión en algunos momentos ya van desde un dos punto cinco tres por ciento sube en algún momento hasta un tres y medio cuatro por ciento y después se va a mantener se va a mantener más o menos estable entre dos punto cinco y uno por ciento esa es la tasa de transmisión en Bolivia y lo que interesa también acá porque aquí estamos hablando de niños que nacen con chagas ¿sí? se ve cuántos niños han sido examinados ¿no? mil dos mil niños de acuerdo pero los positivos que se encuentran según los años son de va desde cuarenta hasta trescientos sesenta niños ¿sí? detectados durante ese periodo del año y lo más interesante acá es la eh los niños tratados vean ustedes en muchas ocasiones no se tratan ni a la mitad de los niños detectados con chagas congénitos ¿sí? en ningún caso la cifra de tratado se aproxima al número de casos de chagas congénitos detectados y eso es también o en gran parte la realidad que tenemos a nivel nacional eh hablando un poquito de de la situación en otros países yo hice una revisión para ver la transmisión materno fetal en diferentes en Salta la Argentina por ejemplo Argentina se describe un 8.8% en Tucumán Argentina hay una publicación que indica que la transmisión materno fetal es de 7.1 en Brasil es muy raro el chagas congénito entre 0 y 3% según las publicaciones en Bahía 1.29 en Brasilia 2.2 o sea hay variaciones regionales muy importantes en Chile 1.9 a 11.5% en los estudios hechos en Santa Cruz Bolivia tenemos entre 2 y 21% y en nuestros estudios se tiene 2 a 9% y aquí hay que insistir que aquí dice tasa de transmisión materno fetal pero en realidad es una tasa de detección ya porque no se sigue el protocolo completo para la detección de casos de chagas congénitos el protocolo completo indica que hay que hacer pruebas de micrométodo por ejemplo al nacimiento repetir esa prueba al mes y en el en el momento de vacunación a los 6 meses hacer la serología un niño o una niña nacida de una madre debería tener por lo menos esos 3 momentos de análisis para descartar que no haya chagas congénito que no hubiera adquirido el chagas pero al nacimiento se logra una masa importante de niños que son detectados pero a los negativos ya no vienen muy pocos menos del 10% al mes y aún menos a los 6 meses entonces no estas tasas que se dan aquí no son una verdadera tasa de transmisión sino la detección de casos en general con una sola prueba también es interesante que en la ley del 8 de agosto del 2007 en el Brasil en la Argentina dice hay la ley de chagas por supuesto dice declarase de interés nacional y asígnase carácter prioritario dentro de las políticas nacionales de salud del ministerio de salud a la prevención y control de la enfermedad de chaga hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional y en el artículo 4 dice es obligatoria la realización y notificación de la prueba diagnóstica establecida según normas técnicas del ministerio de salud en toda mujer embarazada en los recién nacidos hijos de madres infectadas ya hasta el primer año de vida o sea que en en la Argentina la ley de chagas es mucho más explícita para indicar la detección de chagas congénito lo que no sucede en Bolivia que la ley es más corta y menos explícita sobre todo en referencia a la transmisión congénita de chagas yo quería antes de pasar a un poco otro tema yo hice un esfuerzo para ver cuál es la situación de chagas actual en Bolivia para el 2023 una aproximación de datos a partir de lo que los datos que se van manejando no es cierto en el caso de Bolivia se calcula que para el 2023 hay 600.000 personas adultas con chagas crónicos hay unos 400.000 personas que podrían beneficiarse de un tratamiento específico hay 200.000 por lo tanto que por la edad que por daños cardíacos avanzados etcétera ya no se beneficiarían de el tratamiento pero hay todavía el gran desafío de poder ofertar tratamiento a unas 400.000 personas hay en Bolivia unas 150.000 personas con chagas que tienen algún grado de cardiopatía desde leves hasta severas ya hay unas 40.000 personas con daño digestivo si se calcula que en Bolivia nacen entre mil a dos mil niños cada año con chagas congénito y ustedes han visto las cifras que se van a detectar son 80 200 300 máximo y menos del 3% de los infectados actualmente son casos de chagas crónico infantil si menores de 15 años dado que el 2005 se ejecuta la gran campaña de lucha contra los triatominos y la disminución de la cantidad de viviendas infectadas los niños ya no se infectan la mayor parte de los niños que vemos ahora probablemente son niños que tuvieron un chagas congénito si también mencionar dentro de las estrategias de eliminación de la transmisión materno infantil el edmiplus no que pretende eliminar el VIH la sífilis la hepatitis y la enfermedad de chagas hay que indicar que esta estrategia de edmiplus ha sido eh tomada en cuenta y que se aplica en algunos países pero Bolivia no forma parte todavía de esta estrategia sobre todo para la enfermedad de chagas que constituye un problema importante de salud entonces el programa de chagas congénito es parte del programa nacional de chagas y en particular del componente de diagnóstico y tratamiento en niños menores de 15 años esta es la estrategia de detección de chagas congénito que se propuso el 2006 2007 madre con serología positiva y aquí todavía se propone por ejemplo utilizar la hemaglutinación indirecta incluso la inmunofluorescencia que ahora casi ya no se utiliza y también se propuso el ELISA pero en ese momento había muy pocos centros que tenían recursos si es un hijo de menor de seis meses se debe hacer el micrométodo al nacimiento y una vez al mes hijo de más de más de seis meses la serología una o más veces y aquí se puso seis meses porque es un importante momento de contacto del niño con el servicio de salud por el tema de la vacunación y posteriormente evidentemente si es positivo el micrométodo ya el tratamiento si es negativo repetir la serología a los seis meses y si la serología a los seis meses es positiva entonces hacerle tratamiento y si es negativa es no infectado esta es la estrategia que todavía se mantiene aquí no se han incorporado nuevas técnicas que podrían ser muy interesantes incorporarlas por ejemplo madre con serología positiva hoy se podría introducir las pruebas rápidas que dan un diagnóstico en mujer hospitalizada por parto mucho más rápido pero también hay un enorme problema de costo ¿no? el precio de las pruebas rápidas supera de lejos el precio de las pruebas convencionales no se habla aquí en ningún momento porque cuando se hizo la redacción de esta de este manual de manejo de enchagas congénito no había la PCR no había enchagas lamp etcétera entonces la técnica que se había recomendado era fundamentalmente el micrométodo y yo me voy a permitir decir que el micrométodo es una prueba excelente pero que también ha tenido muchas variaciones en el tiempo sobre todo en la cantidad de parásitos observados en el chagas congénito no sabemos si es un fenómeno ligado a las reinfecciones maternas o a alguna otro tipo de calidad de los recién nacidos que hace que haya mucho menos parásitos observables actualmente por el micrométodo ¿no? entonces algunos conceptos más el chagas congénito se observa en regiones donde no existe el vector y también en regiones donde existe el vector ¿no es cierto? porque hay tanto en Bolivia a nivel interno pero también a nivel externo un enorme movimiento de personas como nos relataba por ejemplo el profesor Segovia ¿no es cierto? casos en Murcia ¿sí? se observan casos importados en Estados Unidos Europa donde hay alta migración de latinoamericanos eso ya no es nada nuevo esta enfermedad puede persistir a través de generaciones en zonas libres de vectores es decir la abuelita tiene chagas transmite congénitamente a su hija y esta hija va a transmitir a la nietita de la abuelita por supuesto la transmisión en Bolivia se dice que es entre 2 al 10% y ¿por qué esas grandes variaciones? uno es por los métodos de detección la variación es según la endemicidad influencia del estado materno buena nutrición materna inmunidad y tal vez juega algún rol la cepa del parásito porque hay lugares en Latinoamérica donde no se detectan chagas congénito ¿sí? ya para terminar la enfermedad de chagas congénito por definición es el paso del parásito tripanosoma cruzi de la madre a su bebé durante la gestación y el niño nace nace con chagas que le llamamos congénito y congénito se refiere al mecanismo de transmisión que es transplacentario por ejemplo pero en realidad el niño nace con un chagas agudo lo que tiene es un chagas agudo sí cómo pasan los parásitos de la madre al feto a través de la placenta y las membranas probablemente a través del líquido amniótico hay alguno que otro estudio que muestra que se ha podido encontrar parásito en el líquido amniótico también es posible que sea en el trabajo de parto durante el parto porque a veces el micrométodo es negativo al nacimiento y se positiviza posteriormente la madre en general está con chagas crónico pero también hemos visto algunos casos de mujeres que estaban en la fase aguda de la infección sí puede ser que la mujer no haya vivido en una zona endémica donde hay vinchucas que recibió la enfermedad de su madre inclusive de la abuela y o bien se ha contagiado a través de una transfusión sanguínea no controlada hecho que hoy en día por suerte en latinoamérica es extremadamente raro pero puede todavía observarse recordar pues que el chagas continuará a través de la transmisión congénita durante varias generaciones se calcula que actualmente hay entre ocho mil a nueve mil casos de chagas congénito por año vamos a decir a nivel global por supuesto la mayor parte de esos casos están en latinoamérica ¿no? y como es la clínica el cincuenta por ciento de los niños con chagas congénitos son asintomáticos la sintomatología misma tiene un valor predictivo bajo se confunde con otras patologías del torch ¿no? y no podemos diagnosticar la infección congénita con la clínica obligatoriamente tenemos que recurrir al laboratorio ¿no? este es de un estudio que habíamos hecho hace algunos años hace ya casi veinte años y aquí teníamos los asintomáticos que habíamos encontrado entre cuarenta a sesenta por ciento de los recién nacidos eran asintomáticos y los signos más frecuentes que encontramos en los sintomáticos era bajo peso al nacer prematuridad hipotonía muscular fiebre patomegalia esplenomegalia algunos signos pulmonares neumapatía distrés respiratorio y las alteraciones cardíacas o meningoencefálicas eran relativamente raras acá tienen un niñito este fue uno de los primeros casos que detectamos un niñito con chagas congénito peso mil cuatrocientos gramos si este niñito está aquí con chagas congénito miren con todo el equipamiento y después del tratamiento está perfectamente bien el tratamiento es efectivo aún si el niño es clínicamente afectado no hay una rápida y correcta respuesta y en general estos niños van a convertirse en cero negativos entre seis a doce meses después del tratamiento cuando se hace un tratamiento de manera precoz otra niñita con chagas congénito si otro acá si lo más y tal vez tomar algunas palabras de Héctor Frehlich un colega argentino que dice lo más importante para establecer el diagnóstico de chagas congénito es conocer su existencia y esto parece banal pero es muy importante muchos médicos personal de salud en general ignoran totalmente la existencia del chagas congénito o a veces piensan que es una anécdota no es una anécdota puedes tener tres cuatro cinco por ciento de madres positivas que transmiten esta enfermedad solo si se piensa en esta entidad se llegará al diagnóstico en los niños infectados y asintomáticos no nos olvidemos que un cincuenta por ciento de los recién nacidos son asintomáticos ¿no? evidentemente hay que saber si la madre tiene chagas hacer un control serológico en el embarazo durante el parto si aquí se está tomando muestra de sangre al niño para aplicar el micrométodo el que está haciendo esto es el doctor Eduardo Suárez se está pinchando una venita de la mano el especialista en esto ¿sí? los cuatro tubos capilares que hay que llenar para procesar el micrométodo ya los microscopistas tienen que estar bien entrenados no es tan fácil ver a los parásitos a veces hay confusiones entonces condición del diagnóstico por microscopía del micrométodo es microscopistas bien entrenados para identificar a los parásitos en conclusión ninguna madre debe salir de la maternidad sin su resultado de serología para chagas y si es positiva con el resultado de su hijo que en Bolivia todavía se usa como técnica el micrométodo ¿no? y acá vemos la evolución de este niño ¿no es cierto? con el tratamiento ha mejorado y después de concluido el tratamiento está en perfecto estado de salud muchas gracias muchísimas gracias por toda esta experiencia que nos has explicado ¿me escuchas? pues eso me interesa ver toda esta intervención bueno Manolo yo creo que está a punto de despedirte Manolo si tú quieres muchísimas gracias desafortunadamente me tengo que ir pero me ha encantado la charla de Faustino la de Andrea yo tendría pero vamos tú lo que es Murcia tanto tú María como Pedro que está por ahí conocéis perfectamente todos los detalles y seguro que si hubiera alguna duda podéis responder vosotros dos por mí os agradezco mucho y me tengo que ir por desgracia un saludo para todos gracias a ti Manolo por acompañarnos y efectivamente Palomé yo hemos pensado que Pedro contesta las respuestas y lo que no contesta le ayudó de momento también Andrea y Faustino no sé si ustedes se pueden quedar hasta el final o se tienen que desconectar también yo también me tengo que desconectar en unos minutos porque tengo clase esta tarde en la universidad ok entonces igualmente María disculpa te había enviado un mensajito para avisarte también ok tengo un par de preguntas que no lo han puesto aquí en el chat y me ha llegado ya por confianza Andrea para ti ya has comentado que es que en Argentina había incluso un poco de paro con las personas para acceder a trabajo por ser afectado de chagas esto a día de hoy todavía es así eso con todo el trabajo que ustedes han realizado se ha podido corregir porque efectivamente yo como boliviana en el pasado sabía que en Argentina pues un profesor de educación física no podía tener chagas un piloto no podía ser un afectado de chagas no podía ser piloto de avión y entiendo que un piloto efectivamente tenga que tener el estado de salud más que perfecto porque un avión no se puede quedar sin el piloto ahí en el aire pero hay ciertas profesiones que no tienen limitación alguna eso se ha podido corregir con todas las intervenciones que han realizado sí claramente que no no estamos en el mismo punto que hace unas décadas atrás y que afortunadamente gracias a la ley nacional que tiene Argentina muchas de esas cosas están contempladas de hecho la ley dice que está prohibido solicitar el test como parte de de los estudios que se realizan para para presentarse a una oferta laboral sin embargo como nosotros trabajamos en distintos lugares puede que eso no ocurra tanto en las en las grandes ciudades pero sí que en las localidades pequeñas todavía hay mucha discriminación por las personas que tienen chagas o sea es como un estigma que hay ahí porque realmente es por desconocimiento y estas personas también a su vez no se animan a ejercer su derecho ¿no? entonces es un poco un trabajo todavía mucho más delicado porque nosotros ahí trabajamos localmente evaluamos el caso tratamos de comunicarnos con la persona primero bueno ver su situación y ver si puede acceder a un tratamiento si es una persona digamos que cuenta con las condiciones para hacerlo pero legalmente no existe lo que sí sabemos es que sigue pasando cuando se trata de de personas en localidades digamos endémicas con una historia chagas difícil de cambiar bueno o sea que tenemos que seguir trabajando todavía esta parte la infección no es un delito ni es un problema es algo que se puede combatir a día de hoy muchas gracias Andrea por compartir tu experiencia y la la pregunta para el doctor Torrico que indican aquí que como la mortalidad la pregunta es la mortalidad es muy elevada por no haber tratamiento en caso de no haberlo en población mortalidad por chagas congénito está calculada en un cuatro por ciento algunos niños bueno nacen ya con hidrox fetalis ¿no? y ahí por supuesto es un niño que nace muerto y en algunos casos de chagas con meningitis puede haber una mortalidad la mortalidad que habíamos observado es un cuatro por ciento o sea no es muy elevada pero estamos hablando de que los casos que en los cuales nosotros hemos trabajado el tratamiento precoz oportuno rápido hace que se restablezca la salud de recién nacida fenomenal y yo sí tengo una duda porque la otra pregunta es sobre métodos moleculares posibles fisiables en Bolivia sí bueno referente a métodos moleculares es una tecnología relativamente nueva hoy en día la PCR se utiliza fundamentalmente para ver fracaso terapéutico ¿no es cierto? una PCR positiva indicaría fracaso terapéutico y se está en este momento realizando un estudio bastante amplio donde se compara el micrométodo con la PCR y esta nueva técnica isotérmica de LAMP ¿no? estamos haciendo están ahora estamos justamente en el seguimiento de los pacientes hasta los nueve meses de edad y cuando se termine podríamos tener resultados de si el LAMP o la PCR son equivalentes o detectan mucho más casos y también perdón la serología a los nueve meses si se detectan mucho más casos de chagas congénitos o sea está en investigación yo sé muy bien que en otros países por ejemplo en España utilizan la PCR como método diagnóstico en eso nosotros estamos un poco atrasados porque la tecnología y la disponibilidad llegó más tarde ok muchas gracias Andrea una última pregunta ¿cómo un profesional ecuatoriano está intentando iniciar un programa de control de transmisión vertical de chagas congénito mundo sano puede colaborarle de alguna manera quién tiene que dirigirse para poder ver qué futuro de colaboración podría haber si si yo había contestado una pregunta en el chat de alguien de Ecuador no sé si es esta misma persona porque estaban interesados en participar en ser un territorio dentro de la iniciativa la iniciativa es de los países siempre tiene que estar aprobado por digamos es el país el que se suma a través de sus representantes a la iniciativa y el país designa digamos territorios o áreas o instituciones o hospitales como va a ser por ejemplo el caso argentina donde se van a aplicar los modelos para medir los objetivos de la iniciativa así que a través de ese chat bueno en el chat van a encontrar la dirección de correo es iberochagas arroba mundosano punto rg nos pueden escribir y bueno tratar de encaminar que Ecuador se sume y la verdad que aprovecho y agradezco la consulta porque para nosotros es muy importante que se sumen más países que se sumen todos los países ciberamericanos los invitamos a comunicarse con nosotros desde sus lugares de trabajo y el contacto que puedan llegar a tener con autoridades a nivel nacional intentemos lograr que sumemos más países y trabajar juntos para digamos que sea posible esto de la eliminación de la transmisión vertical del chat pues muchísimas gracias a los dos Faustino y Andrea por el trabajo que hacen y la verdad esperamos volver en la segunda edición a contar más avances de todo el trabajo que están realizando les dejamos continuar con sus actividades y compromisos y otra vez muchísimas gracias por compartir toda la todo lo que el trabajo realizado muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes María y saludo a Paloma Andrea Roberto bueno a todos Pedro que están todavía presentes van a disculpar que me tenga que retirar me hubiera gustado mucho continuar pero las clases en la universidad me llaman entonces tengo que estar allí gracias muchas gracias un gran saludo para ustedes y gracias a la universidad Complutense también por hacernos parte de esta jornada muchas gracias Andrea pues muchísimas gracias a la mesa anterior que es una de las iniciativas más más importantes y que ya nos comentaba ayer también el doctor Pedro Albajar y también se comentó lo importante del screening de ningún bebé con chagas es uno de los objetivos fundamentales pero en toda enfermedad transmisible y transmitida por vectores la lucha siempre se centra en controlar el vector y para mí y para el doctor Fernando González Romo que modera en estas jornadas es un honor y un orgullo presentaros a la persona que va a hablar a continuación que es el doctor Roberto Vargas tuvimos la suerte de conocerle bueno previamente por sus trabajos por sus publicaciones y habiendo hablado antes pero tuvimos la suerte de conocerle en unas de las jornadas que la Universidad Complutense de Madrid organizó con la escuela Complutense latinoamericana en Santa Cruz en Bolivia y estuvimos allí en estas jornadas y la verdad es que Roberto aparte de nos enseñó toda Santa Cruz nos pateó toda la ciudad y nos enseñó de manera directa muchísimas cosas del chagas además se convirtió en un gran amigo porque es una una excelente persona y una persona afable que además de las personas más generosas que yo he conocido a la hora de compartir todos sus conocimientos que muchas veces no es lo más habitual quería mencionar antes de darle la palabra a Roberto que hoy me comentaban los residentes del Hospital Clínico San Carlos donde trabajamos que les saludo desde aquí que les estaban gustando mucho las jornadas y que les parecían especialmente agradables y comentábamos que la gente que se dedica a la enfermedad de chagas en general son personas muy generosas y grandes profesionales y grandes amigos así que Roberto para Fernando para mí para la Complutense es todo un honor tenerte con con nosotros y te dejo ya la palabra Muy buenas tardes muchísimas gracias herida Paloma Fernando un fuerte abrazo y obviamente siempre es importante poder encontrarse con personas que durante muchos años vienen desarrollando actividades en beneficio de las personas afectadas por esta enfermedad que obviamente sabemos que es olvidada hoy día me toca hablar sobre el tema del control vectorial en Bolivia no sé si pueden ver ya en pantalla la presentación si se ve perfectamente Roberto ya pantalla completa ok perfecto entonces como vamos un poco atrasado con el horario vamos a entrar directamente al tema del que me han invitado lo que es la presencia del triatomino en latinoamérica no es algo reciente nosotros ya hemos encontrado o se ha encontrado por intermedio de la facultad de medicina de la universidad de México informes que detallan que habitantes de los andes costeños de hace nueve mil años a los cuales se le hicieron algunos estudios obviamente como momias se encontraron ADN de los parásitos que provocan esta enfermedad de Chaga este análisis también en otros lugares daba de momias en los desiertos de Atacama la zona de Chile donde también se encontraban ya presencia de daño cardíaco esofágico y de colon atribuible obviamente con la enfermedad de Chaga o sea que el parásito nuevo el pector tampoco entonces es nomás uno de los motivos por lo cual esta enfermedad es considerada olvidada asimismo se pudo detectar que aproximadamente el centro de Latinoamérica o sea de Bolivia fueron distribuyendo hacia los años 500 después de Cristo y con el intercambio de animales y mercadería se desplazaron a las vivas nómadas se introdujo en la zona de Argentina el train festan que es el vector principal de esta zona y también en Paraguay previamente se había escondido en la época incaica hacia la zona de Perú y de Chile posteriormente también a finales del siglo XIX y debido ya a las malas condiciones socioeconómicas importantes grupos poblacionales de Paraguay Argentina se fue migrando hacia la zona del sur de Brasil y posteriormente hacia la zona norte de Brasil o sea se cree entonces que este teatro festan es autóctona de Bolivia de la zona de Cochabamba y desde ahí ha empezado a esparcirse a nivel mundial en este cuadro observar la dispersión de los dos vectores principales que tenemos en Bolivia el cual es triatoma infesta y triatoma sórdida y también se puede ver una parte del área endémica y los municipios en los cuales se encontraba hace muchos años la presencia del vector creo que todos conocen pero no es bueno recordarlo Bolivia está situada en el corazón de Sudamérica una extensión del territorio muy grande limita al norte con Brasil al sur con Paraguay y Argentina y al oeste con Chile y Perú tiene nueve departamentos 112 provincias y 327 municipios de los cuales 187 son indígenas en este mapa igual vemos el área endémica en verde y los municipios de los 327 municipios distribuidos en cada uno de los capitales de municipio aquí el área endémica ya remarcada por cada uno de los municipios que cada uno es un punto y en esta zona vemos que está ya este mapa con una estratificación que más adelante les vamos a entender una estratificación de riesgo que nos dan los rojos con presencia de 3 infestas mayor del 3% el amarillo que es mediano riesgo perdón sí el amarillo mediano riesgo y el verde es de parque no tenemos todavía por el momento 155 municipios o sea bastante con presencia de te infestas de 6 de los 9 departamentos de Bolivia bueno la historia de cómo se empezó el tema del control vectorial se inició aproximadamente en el año 1999 de forma ya un poco más masiva se consiguió un financiamiento del BIC del Banco Interamericano de Desarrollo que como gobierno realizó las gestiones y se logró disminuir los índices rápidamente de 55% que se tenía en una línea de base a 3.9% esto recuerdo muy bien yo estaba como responsable del programa departamental de Chagas recuerdo muy bien que se contrataron casi más de mil personas solamente para Santa Cruz en los cuales con una una gran logística se empezó primero a hacer evaluaciones entomológicas la actualización de líneas base y posteriormente anunciado hoy día en el transcurso de los años del 55% a finales de diciembre del 2022 tenemos una infestación del 1.3% general intradomicilio del 0.3% y de periodomicilio del 1% entonces podemos decir que tenemos un control bastante efectivo ya en varios lugares de Bolivia en varios departamentos este cuadro igual podemos observar las viviendas evaluadas que son la de celeste y las viviendas rociadas que son la de como verán como decía entre el 1999 y el 2004 2003 fue el momento en que se hizo una intervención importante para el control de este vector rociando con deltametrina y después con alfacitrometrina al 20% que son piretroides en todo el departamento y en todos los departamentos donde existía presencia de triatomino también aproximadamente el 2000 2006 2007 2005 se hicieron algunas intervenciones con pruebas de otro tipo de productos como son pinturas insecticidas en algunas zonas del país principalmente en Santa Cruz en el municipio de Cuevo Lagunilla y Camila con resultados también favorables entonces ahí podemos ver que la infestación de las viviendas ha disminuido bastante lo mismo las viviendas positivas como decíamos ya un 0.3% de lo que es intradomicilio después de que se trabajó en esta etapa de contratación de bastante personal las evaluaciones permanentes los ciclos derrociados permanentes ya entonces tuvimos que buscar otra estrategia que nos evitara los gastos y que sea más factible y para esto se hizo una estratificación de riesgo una estratificación de riesgo en la cual de acuerdo a los valores poblacionales y demás que se sacaban se daban bajo mediano y alto riesgo y lo marcamos en el mapa como ven los de alto riesgo son los puntos rojos los de mediano amarillo y los de bajo verde y de acuerdo a la intervención que se venía realizando se fue trabajando se sacaban tasas de infestación domiciliaria donde vemos que la zona por ejemplo en el municipio de Valle Grande que tenía una infestación inicial de casi el 70% con los trabajos que se fueron realizando va a ir disminuyendo al 2.2% lo mismo en Trigal que es una zona de los valles cruceños donde su infestación inicial cuando se realizaron estas tasas era del 72% y disminuyeron al 4.8% Morumoro otro ejemplo por ejemplo de acá San Pintacruz 51% bajo al 1.3% y así se fue realizando este trabajo en todo lo que son los distintos departamentos de Bolivia ¿no? en los cuales había presencia de triatomino y se y se fue obteniendo resultados positivos para luego entrar ya en un proceso de lo que es certificación donde actualmente de los 155 municipios que les decía en un principio eran endémicos y donde tenían ya 64% están con certificación por la OPS de interrupción con índices menores al 1% municipios para evaluación y certificación esto fue hasta el año 2020 antes del inicio de la pandemia eran 62 municipios con infestación intradomiciliar menor al 1% 11 municipios con infestación intradomicilio de 1 a menores al 3% 10 y municipios con infestación intradomicilio mayores al 3% todavía teníamos 8 que eran los que están de rojo pintados en el mapa algunos por tema de resistencia a ciertos piretroides y a otros por obviamente otras dificultades que se fueron encontrando los que se han es que una vez disminuyido el proyecto del préstamo del BID del 2009 los recursos económicos se fueron tornando más difícil para que se puedan realizar las actividades tanto de TIR como de los otros componentes del programa y obviamente esta disminución de las se causó una disminución de las intervenciones en los distintos departamentos tuvimos que hacer cambios de estrategia se iniciaron un proceso de certificación en algunos departamentos favorablemente en departamentos como Santa Cruz se tenía preparado ya todo listo para la primer visita de la OPS para certificar todos los municipios de los valles cruceños pero lastimosamente nos llega la pandemia nos llega la pandemia y como decía el doctor Pedro en su intervención esto fue un retroceso general hasta el momento en el que los programas no pueden levantarse de esta situación actualmente las actividades de control de activar se encuentran desactualizadas sin las instalaciones de los sistemas de vigilancia por lo menos en lo que es Santa Cruz comunitaria porque estos indicadores están actualmente sin datos reales los recursos económicos son insuficientes para la contratación de personal insumos y equipamiento y equipamiento atribuibles atribuibles obviamente a la definición también de falta de competencias en los cambios que están habiendo a nivel nacional y también una falta de compromiso tanto de lo que es los municipios endémicos las autoridades departamentales y las autoridades nacionales porque cada cual le echa la culpa a la otra parte y verdaderamente no ponen de su parte para buscar soluciones a estas dificultades y a poder sustentar este programa creo que como desafío tenemos que ver el tema de la sostenibilidad de la de la infestación en bajo riesgo actualmente en todo en todo el país vigilancia institucional por muestreo por comunidades vigilancia comunitaria promover mejoramiento de vivienda y tanto en intra como en period domicilio mejorar todo lo que es IEC en las comunidades principalmente trabajar con estudiantes incluir en la currícula todo lo que es la enfermedad de charla para poder hacerla más visible vigilancia y control de gestor integrado en el sistema de salud gestión a gobiernos municipales con recursos para inscripción en los OAS municipales para Chagas implementar capacidad de resolución de Chagas en el 100% de los municipios endémicos obviamente y capacitación progresiva de recursos humanos además gestionar a municipios fortalecimiento y equipamiento e insumo para el programa municipal que se tendría que desarrollar en cada uno de estos municipios del área endémica bueno he tratado de resumirlo resumir rápidamente todo lo que es la enfermedad o el control vectorial en Santa Cruz y en Bolivia espero les sea beneficioso para ustedes muchas gracias muchas gracias Roberto por tu excelente presentación nos hace Mónica Chico una pregunta sobre los criterios que se utilizan para las estrategias del control de vectores ella en su observación hace referencia que en México se han reportado hasta 31 especies de triatominos y si a lo mejor puede existir diferentes hábitats o diferentes maneras de tener que afrontarlos o si las estrategias pueden ser comunes no las estrategias pueden ser comunes nosotros digamos aquí se han identificado no solamente dos vectores sino bastantes tipos de triatominos pero tenemos dos vectores principales el cual es el principal el triatoma infesta y triatoma sordia sin embargo también hay rognios y hay otro tipo de vectores pero que no vienen a ser los principales la intervención es similar el tipo de hábitat es similar entonces hay que el tratamiento tiene que ser el mismo la utilización de insecticidas residuales principalmente pero hay que ver el comportamiento de estos insecticidas en la en el área en la zona por ejemplo aquí ahorita hay algunos piretroides en los cuales ya los triatominos tienen resistencia y ya no se puede utilizar se está cambiando a otro tipo de insecticidas que puedan hacer el trabajo de eliminarlo y hacer su cambio por último en su sistema reproductor pues a continuación María creo que Fernando Salvador nos va a dar una conferencia hola Fernando buenas tardes buenas tardes agradecerte mucho la participación ya te dejo con María que sé que también tenías hoy un día muy complicado que vienes de una reunión y agradecértelo mucho te dejo con María bueno yo no voy a tardar demasiado aunque podría hacerlo Fernando muchísimas gracias por aceptarnos y contarnos la experiencia yo recuerdo cuando te conocí en un congreso de medicina tropical para todos los que están al otro lado de la pantalla Nano es así como yo le llamo es médico especialista en medicina en enfermedades infecciosas y en medicina tropical y me ha sorprendido la cantidad de publicaciones que tienes en tu orte vaya trabajo para lo joven que eres que ya has realizado ya no estás joven bueno este lado del mundo con patriotas bolivianos a los 50 todavía estáis muy joven y Nano está por debajo de los 50 él está trabajando en el hospital Valdebron de Barcelona que es uno de los hospitales que también ha trabajado muchísimo en el tratamiento de pacientes con chagas y su grupo concretamente pues ha hecho para mí un cambio importante en lo que es el cómo seguir el tratamiento tras el medicamento tras la administración del medicamento eso ha sido un poco mirar la PCR desde otro punto de vista normalmente le pedíamos a la tecnología molecular demasiado y ustedes le han dado una vuelta de tuerca que ha sido muy importante y bueno pues ahora está aquí para contarnos esa experiencia que tiene a la hora de tratar pacientes recuerdo cuando te fui a visitar la primera vez y todos creían que tú eras el doctor Molina y yo como boliviana directamente me dirigían a tu consulta sin siquiera yo preguntar que iba por ahí eres muy conocido por los pacientes y nos va a contar esa experiencia una cosa de la antena no pues muchas gracias a María y a Paloma por la invitación bueno pues como comentaba muchas gracias a Paloma y a María por la invitación y la idea de esta charla que yo creo que será breve es comentar pues alguna experiencia que tenemos en casos transmitidos por trasplante de órganos y hemoderivados y bueno la experiencia es escasa porque aquí yo creo que es importante recalcar que aquí los expertos son los sanitarios que trabajan y los investigadores que trabajan en zona endémica y nosotros básicamente lo que hemos hecho es aprender de ellos entonces recordando pues un poco los mecanismos de transmisión de la enfermedad de Chagas pues la vectorial es la más ampliamente conocida y la principal la vertical es la que tenemos en zona no endémica como la más frecuente la transmisión oral que sobre todo tiene un peso importante en Brasil y después tenemos pues la transmisión a través de transfusión de hemoderivados y de trasplante de órganos que es en lo que nos vamos a centrar y aquí en la gráfica pues podéis ver un poco cuál es el porcentaje a lo largo de los últimos años de población extranjera que vive en nuestro país en España y como veis pues es en el 2021 era aproximadamente del 12% es decir que es un volumen de población importante y si vemos cuáles son los países de origen más frecuentes de los extranjeros que viven en España pues podemos ver como los que han crecido de manera exponencial sobre todo pues por los vínculos históricos que tenemos pues son países de América Latina con lo cual no es extraño que estas personas pues participen de los programas de donación de sangre y de donación o recepción de órgano sólido en nuestro país con los problemas pues que esto que puede agarrear si nos centramos primero en la transfusión de demoderivados aquí he puesto pues tres ejemplos de pues casi de las primeras publicaciones que se han que hay sobre transmisión a través de transfusión sanguínea los primeros fueron descritos en Brasil en los años en los años 50 o sea que ya hace muchos años es decir que esto es bien conocido después el segundo ejemplo es un caso de una niña que en Estados Unidos recibió una transfusión en 2007 y que este ya era el séptimo caso que se describía en el país y después el tercer ejemplo que os pongo pues es el de publicado en el 2006 de algunos casos en México este es un estudio que me parece interesante publicado por Shmunis en Estados Unidos que hablan pues de la seguridad de los bancos de sangre en 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 América Latina y como veis pues se se evalúan diferentes periodos y se miran pues el número de donaciones de sangre en los diferentes países de América Latina como veis pues la mayor parte pues son de de Argentina de Brasil de México y cuando vemos la prevalencia de algunas de las enfermedades infecciosas más prevalentes como sería el VIH virus B virus C y tripanusoma cruci centrándonos en tripanusoma cruci pues vemos como en Argentina Bolivia El Salvador o Paraguay pues tenían unas prevalencias bastante bastante elevadas aquí están expresadas en el número de pacientes seropositivos por cada mil donantes es decir que la transmisión es altamente posible si no se hace un privado previo a la donación y este es un artículo que a mí personalmente me gusta mucho publicado por el grupo de Ana Requena que evalúa un poco pues las o analiza las políticas de de salud en el control de la enfermedad de charras en los países de Europa este este mapa que estáis viendo ahora está centrado en las políticas de salud en cuanto a transfusión de demoderivados y como veis en verde que son los países que tienen una legislación nacional pues son sólo España Francia Inglaterra y Suecia el resto pues son recomendaciones nacionales pero que no llegan al nivel de ley en nuestro caso en España desde el 2005 tenemos un real decreto que obliga al al privado de la enfermedad de charras en algunas en algunos casos y sería pues todos los donantes que hayan nacido en zona endémica que sean hijo o hija de una madre nacida en zona endémica que hayan recibido una transfusión sanguínea en zona endémica o que hayan recibido en zona endémica a pesar de haber nacido en España estos son algunos de los primeros datos que tenemos del cribado de enfermedad de charras en los donantes en Cataluña es un estudio publicado por María Pirón y como veis de los primeros 1770 pacientes que se cribaron en el banco de sangre antes del 2008 pues prácticamente todos ellos el factor de riesgo que tenían es que habían nacido en zona endémica había algunos que eran hijos de madre nacida en zona endémica y algunos donantes que habían recibido ahí y de todos estos donantes pues había 11 personas que tenían una serología positiva para tripanos Soma Cruz uno de ellos nacido en España que había viajado a zona endémica y 10 nacidos en área endémica si nos centramos en los 10 de área endémica pues como veis esto da una prevalencia del 0,65% pero si nos centramos en los donantes que habían nacido en Bolivia pues esto ya es del 10% que se acerca más a las prevalencias reales que encontramos en el país de hecho el cribar a los pacientes en el banco de sangre realmente es una buena estrategia para realizar un cribado este es un artículo publicado por nuestro grupo que es un estudio descriptivo de los pacientes con enfermedad de charas que vemos en nuestra consulta que ya está publicado hace unos años en el 2014 y cuando analizamos cuál era la procedencia de estos pacientes si se habían diagnosticado en el ambulatorio o si se habían diagnosticado en nuestra consulta porque venían de manera voluntaria o en un programa de transmisión vertical pues lo que vemos es que hasta 110 de los 1200 pacientes que había que es un 8,6% habían sido diagnosticados en el banco de sangre en un periodo de 5 años es decir que es digamos una estrategia de cribado muy buena bueno y pasando al trasplante de órgano sólido como sabéis pues las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión incluidas los trasplantados de órgano y que tienen enfermedad de chagas tienen más riesgo de padecer formas graves de la enfermedad como sería pues la una meningoencefalitis o lesiones ocupantes de espacio a nivel cerebral una miocarditis o incluso lesiones cutáneas en forma de paniculitis o de lesiones nodulares de hecho hay algunos estudios realizados en zona endémica que en pacientes con infección por VIH que es otro tipo de inmunosupresión la tercera causa de una lesión ocupante de espacio cerebral es en estos lugares la enfermedad de chagas después de la tuberculosis y la toxoplasmosis es decir que es algo que no es nada desdeñable para que os hagáis una idea del número de pacientes que nosotros tenemos en nuestras consultas este es otro estudio realizado en nuestro centro y en el hospital de Germán Estrias y Pujol de Badalona también aquí en Cataluña que en ese momento de 1800 pacientes pues teníamos un 2% de ellos con algún tipo de inmunosupresión y en concreto teníamos 4 pacientes con trasplante de órgano sólido que tenían enfermedad de chagas y este es otro estudio en el que hicimos una evaluación del cribado en pacientes trasplantados en nuestro centro que eran de origen latinoamericano y evaluábamos si tenían hecha ya la serología de cruci o no la tenían y en ese caso se la hacíamos de 42 pacientes trasplantados de zona endémica 3 de ellos que es un 7,1% tenían una serología positiva afortunadamente los 3 había se había realizado la serología previa al trasplante y habían recibido tratamiento y en ningún caso se evidenció ninguna reactivación pero bueno este es otro otro caso de un paciente tratado también en un hospital de nuestra ciudad de Barcelona en otro centro que es natural de Bolivia de 62 años que era trasplantado renal en 2014 y que en el 2017 pues presenta una focalidad neurológica en forma de paresia del brazo derecho y una brachipsiquia y como veis pues en la resonancia pues ya se da una lesión ocupante de espacio que en la biopsia lo que se ve es que hay amastigotes de tripanosomacus y cuál es el riesgo de que por ejemplo en nuestro país pues haya una transmisión de donante receptor pues aquí estáis viendo un poco la evolución del número de donantes en nuestro país en los últimos años la verdad es que en España hay mucha tradición de donación de órganos y es uno de los países que en números absolutos más donaciones de órganos realiza y cuando vemos de los donantes cuántos de ellos son extranjeros pues vemos cómo en los últimos años ha ido aumentando con lo cual teniendo en cuenta que el porcentaje mayor de pacientes extranjeros en nuestro país es de América Latina pues el riesgo es bueno pues existe este aunque la tabla se vea un poco un poco pequeña es un estudio realizado en Estados Unidos donde evalúan el riesgo de transmisión en de donante receptor y esto lo hacen porque tienen no bueno son casos de 14 donantes con serología positiva pero de la cual se supo a posterior y después del trasplante no se pudo hacer una estrategia de prevención de estos 14 donantes hubo 34 pacientes que recibieron órganos y se pudo detectar la transmisión en 9 de estos 34 pacientes trasplantados de estos 9 hubo 8 fallecimientos aunque parece ser que solo uno estuvo relacionado directamente con la enfermedad de Chagas que lo indico aquí con el cursor pero que parece que murió de una miocarditis chagásica aunque este otro paciente falleció de una de un fallo cardíaco habría que ver si también puede estar relacionado con el trasplante es decir que la transmisión es relevante el número de 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 taxa de transmisión y que además las consecuencias pueden ser graves pero bueno nos planteamos ¿no? ¿es un criterio de exclusión absoluto? pues probablemente no de hecho hay experiencias sobre todo en Brasil y en Argentina y aquí he puesto dos ejemplos de dos artículos para ver como en un país y en otro utilizan Técnicas de prevención diferentes. Este es un estudio realizado en Brasil de seis trasplantes hepáticos donde todos los donantes tenían serología positiva para tripanosoma cruz y los receptores negativos. Y en todos los casos los receptores recibieron betnidazol justo después del trasplante. No hubo evidencia de transmisión en ningún caso y hubo dos fallecidos que fueron no relacionados con la enfermedad de Chagas. Hubo una sepsis y en otro caso fue una tubérculosis pulmonar. Sin embargo, en Argentina se utiliza otra estrategia. Aquí podéis ver una tabla con nueve trasplantes, también todos hepáticos. Y aquí la estrategia es la de hacer una monitorización post-transplante en el receptor a través de la técnica de Strud y tratar a solo aquellos en que se objetive una transmisión de la enfermedad. En este caso se detectó la transmisión en dos pacientes que fueron tratados y que tuvieron una buena evolución y fallecieron dos pacientes en los que no se había demostrado la transmisión y que el fallecimiento no estaba relacionado con la enfermedad de Chagas. Nosotros tenemos una pequeña experiencia en este sentido y hemos tenido en nuestro centro tres pacientes con la misma situación. Os explico estos tres casos. El primero es una mujer de 62 años con una cirrosis hepática por virus C y alcohol y un hepatocarcinoma que recibió un trasplante de un adonante que era natural de Bolivia y que tenía una serología positiva para T-Cruci. La paciente estaba inmunodeprimida con micofenolato, tacrolimus y corticoides y nosotros optamos por la estrategia, digamos, de Brasil de realizar tratamiento con venidazol post-transplante. La verdad es que la tolerancia fue buena y se hizo un control serológico post-transplante y con PCR. Desgraciadamente la paciente fue exitosa a los ocho meses después del trasplante por una recidiva del hepatocarcinoma. Pero si veis la gráfica, esto son la detección de serología de anticuerpos. Como veis, en los primeros días se detectaron anticuerpos en el receptor probablemente porque eran transmitidos del donante, pero enseguida a partir del día 60 había una desaparición de estos anticuerpos. Y la PCR fue siempre negativa. Por lo tanto, podemos decir que no se pudo demostrar una transmisión. El segundo caso, que yo diría que es el más interesante, es un varón de 63 años con una cirrosis hepática por alcohol y hepatocarcinoma, cuyo donante era de Paraguay, también con una serología positiva. La inmunosepresión era similar y también recibió beniazol con buena tolerancia. El control también se realizó con serología y PCR. Y como veis aquí, la PCR siempre fue negativa. Pero en este caso, la serología se mantuvo positiva hasta aquí, como veis, hasta el día 270 post-transplante. Esto es lo que está publicado. Pero nosotros después hemos seguido a este paciente y la serología se mantuvo positiva hasta los 5 años post-transplante en que negativizó y se mantuvo negativa. Es decir, que aquí podemos decir que sí que hubo una transmisión de la infección, pero que con el beniazol se curó y el paciente negativizó la serología. Y el tercer caso es una mujer de 44 años con una enfermedad pulmonar intersticial en la que se le hizo un trasplante pulmonar, en este caso, que hay menos experiencia que en el hepático o en el renal. Y que el donante era de Colombia con una serología positiva. En este caso también se utilizó el beniazol y se hizo control por serología y PCR. Y como podéis ver en la tabla, en ningún momento se detectaron anticuerpos ni PCR, que podemos decir que no hubo demostración de transmisión. Y volviendo al artículo del grupo de Ana Requena, aquí podéis ver el mapa de los países que tienen algún tipo de legislación en materia de cribado de trasplante. Y como podéis ver, ya no hay ningún país que esté en verde. No hay legislaciones nacionales. Como máximo lo que hay son recomendaciones, pero no hay una legislación. Con lo cual, en este caso, todavía estamos por detrás. Y en el caso de España, pues tenemos, como más reciente, este documento del 2020 de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, donde habla de los criterios de selección de los donantes de órgano sólido para evitar enfermedades infecciosas. En el receptor. Y en el caso del cribado de patología importada, una de las cosas que se incluye es la serología de tripanosoma cruci en aquellos donantes que son de América Latina, exceptuando las islas del Caribe. Si vamos a más detalle de cuáles son las recomendaciones más concretas, lo que se recomienda es realizar un cribado con serología de tripanosoma cruci en todos los donantes que procedan de zona endémica. Estaría contraindicado, una contraindicación absoluta, si el donante tiene una infección aguda por tripanosoma cruci o bien en el caso del trasplante de corazón o intestino, porque son los órganos principalmente afectados, pero es posible y no es una contraindicación relativa en el caso de hígado o riñón. No hablan del pulmón, pero probablemente también se incluye, siempre y cuando se informe al paciente receptor del órgano y de su consentimiento. En el caso de que el donante sea un donante vivo, como podría ser en el riñón o en el hígado, lo que estaría indicado es realizar un tratamiento con veniazol en el donante, antes del trasplante. Y en el caso de que sea donante cadáver, que es la mayor parte de las veces, pues aquí hay más controversia sobre cómo habría que hacerlo. En este consenso lo que hablan es de que apoyarían la estrategia de Argentina de hacer una monitorización muy estrecha con PCR en el receptor y en el caso de que se demuestre que hay una transmisión, hacer un tratamiento precoz con veniazol. Y estas serían un poco las recomendaciones. Y con esto acabo, no quería alargarme, nada, recordar que el día 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y estaré encantado de contestar, si es posible, a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nanda, por esta presentación y una revisión de todo lo que hay. Como tú dices, hay poca experiencia en este lado, pero yo creo que España, según ha explicado Paloma y también lo he dicho, en trasplantes yo creo que llevan siempre la delantera en todos los sentidos, ¿no? Y si bien no tendrán mucha experiencia en Chagas y trasplantes, pero en trasplantes eso no hay. Paloma, no sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, le quería comentar a Fernando si habéis asesorado algún centro distinto al vuestro que os haya llegado la notificación de algún grupo de trasplante que no quisiera realizarle trasplante a persona con Chagas positivo. Si os ha ocurrido en algún momento esa situación o si ya hay más información. Es decir, o sea, que el receptor tiene enfermedad de Chagas. De Chagas. Y que os haya llegado la consulta de que fuera descartado para trasplante por el hecho de tener enfermedad de Chagas. La verdad es que no nos ha llegado, no. Vale, vale. No, no, no. Y en nuestro caso, a no ser que el paciente receptor, pues en ese momento, que sería extraño en nuestro caso, ¿no? Tenga una enfermedad de Chagas aguda. Si es una enfermedad de Chagas crónica y no tiene una afectación cardíaca que le impida el recibir un trasplante, no sería una contraindicación. Ajá. Nosotros sí que hemos tenido algún interconsulta de otros centros. O mejor dicho, que había llegado nuestro paciente a nuestro centro procedente de otros en los que se había comentado por desconocimiento, no por mala praxis ni nada, que el paciente no podía recibir trasplante renal por tener un Chagas crónico sin afectación cardíaca. Y no hubo ningún problema. Hicimos informe todos y sin ningún problema. Y bien, ¿tenéis experiencia? Bueno, experiencia muy poca. ¿Algún paciente que haya recibido trasplante cardíaco con cardiopatía chagásica? Que el receptor tenga una cardiopatía chagásica. El problema es que en nuestro centro, porque en Cataluña digamos que se centralizan los trasplantes en diferentes centros. En nuestro centro, en el Hospital Valladrón, se realiza trasplante hepático, pulmonar y renal. Pero no se realiza trasplante cardíaco. Se hace en otros centros como el Biche o el Hospital Clínic. Entonces, claro, nosotros no tenemos experiencia porque nuestro centro no se trasplanta corazón. Entonces, no te puedo decir. Paloma, yo voy a aportar un poquito de información. Por estar en el Centro Nacional de Microbiología, pues tenemos acceso a mayor información. Y nosotros hemos podido acompañar a dos casos en los que tenían cardiopatía chagásica. Uno es dos casos de la coruña en los que les han hecho el trasplante de corazón, que está muy bien a día de hoy, porque la verdad es que la ventaja de vivir en España es otro. Tienen una buena monitorización, tratamiento oportuno, un seguimiento muy, muy riguroso, con lo cual ahora mismo ya alguno está en cinco años post-transplante y está muy bien. Y otro caso que también ha tenido una similar situación en Canarias. Con lo cual, los pacientes que tienen problemas, aunque sean chagásicos y necesitan un trasplante, yo creo que son muy bien atendidos a quien no les hacen esa discriminación que nos comentaba Andrea en Argentina. Hay una pregunta en el chat de Elvira para Nalo y dice, ¿cuál es el margen de edad en España para tratar a un paciente de chaga? La pregunta del millón. Buena pregunta. Sí, desde luego. A ver, nosotros no es que nos basemos por unas recomendaciones a nivel español. Yo creo que las recomendaciones o la evidencia científica es la que está consensuada a nivel internacional y donde en América Latina hay mucha más experiencia. Siempre el límite se habla más o menos de los 55 años. Sí que es verdad que en los últimos años cada vez hemos ido dando tratamiento a personas de mayor edad. También a medida que vas adquiriendo experiencia en el tratamiento con venidazol, de los efectos adversos que puedes esperar, de cómo manejarlos, te sientes con más confianza para tratar a pacientes que a lo mejor tengan una edad, porque quizá hace años, 55 años, pero es que ahora 55 años es gente joven, totalmente activa, y yo creo que probablemente haya que ir aumentando ese margen de edad. Además, hay que tener en cuenta también que aunque no haya una afectación cardíaca, cada vez se habla más de que la infección por tripanosoma cruzi no deja de ser una infección crónica y que por lo tanto puede producir un estado de inflamación crónica que puede influir en muchas otras cosas a nivel de la salud. Con lo cual, aunque a lo mejor no haya un beneficio directo sobre la evolución a nivel cardiológico, también se podría beneficiar el paciente de otros beneficios. En todo caso, siempre es una decisión que hay que tomar de manera conjunta con el paciente. Tú le pones una balanza a los pros y los contras y el paciente es un poco el que también acaba decidiendo si quiere hacer el tratamiento o no. Con respecto a eso que comentas, Fernando, a mí el equipo del doctor Roberto y de la doctora Maida en Santa Cruz me comentaron lo mismo que estás diciendo tú ahora. Cuando yo estuve, me comenté hasta qué edad y me decían, Paloma, depende mucho de la persona y la gente era con 50 y tantos años, es gente joven. Y el doctor Roberto Vargas y la doctora Maida Morales siempre dicen que es una gran oportunidad para introducir hábitos saludables, aprovechar el tratamiento para la introducción de hábitos saludables con la alimentación, con el deporte, de hipertensión, de diabetes, de dislipemia, de otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Intentar dar una atención más integral sobre todo este... Eso es, que es una gran oportunidad para promover la salud, una vida sana. Pues muy bien, muchísimas gracias por esta última, además, intercambio de opiniones porque ambos son médicos y tienen pacientes y bueno, pues ya no tenemos preguntas porque como dice Paloma, lo explican tan clarito, tan clarito que ya las dudas no las van resolviendo conforme va dando la presentación. Pedro, hemos visto encender la cámara, si quieres comentar algo. Hay que aprovechar la experiencia de Nano. Felicidades por todas las presentaciones hoy. Yo pienso que han sido muy complementarias, han ido poniendo piezas en un rompecabezas. Nano, dos preguntas de, digamos que son dos desafíos. Uno es, ¿cómo han hecho ustedes en su caso para conectar Banco de Sangre y su servicio de atención? Una persona va al Banco de Sangre y le dicen, usted no puede donar sangre y a veces se lo dicen simplemente por un cuestionario o a veces se lo dicen porque hay un resultado, ¿no? Un resultado. Entonces, han tenido algún tipo de estrategia para no perder, para que no se pierdan entre dos servicios que tradicionalmente han funcionado como muy independientes. Otro tema que también es muy nuevo y saber un poco cómo ustedes han hecho. Ustedes estaban hablando del manejo del paciente y uno de los grandes desafíos en pacientes, por ejemplo, trasplantados es la cantidad de medicamento que estos pacientes toman, ¿no? O sea, el tema del manejo del paciente que está polimedicado y que tiene, ¿no? El tema de las interacciones medicamentosas. Un poco, un poco si, ¿cómo hacen para manejar esto? Un poco en prueba y ensayo porque no hay series grandes. O si también esta experiencia del manejo del polimedicado les ha aportado algo en el manejo del paciente común. Me refiero aquí, por ejemplo, al mezclar un tratamiento antiparasitario y un corticoide o etcétera, ¿no? O sea, como un poco, dos preguntas un poco diferentes, pero muy relacionadas a un equipo de excelencia como es el de ustedes. Muchas gracias, Pera, por la pregunta. En cuanto a la primera, la verdad es que con el Banco de Sangre de Cataluña, que las personas que se dedican sobre todo al tema de cribado, de enfermedad chaga, son María Pirón y Silvia Saureda, ya llevamos trabajando muchos años con ellas. Y la verdad es que el circuito es muy sencillo. Es decir, ellos cuando tienen un cribado positivo de uno de los donantes, se ponen en contacto con el donante y ya le dan cita directamente en nuestras consultas. Ellos saben cuáles son nuestros horarios habituales de consulta, saben que somos flexibles a la hora de poder tener pacientes de manera espontánea y entonces ellos ya directamente le dan una cita al donante y nos avisan a nosotros para que sepamos que vendrá. De tal manera que si no viene, podamos también contactar con ellos. La verdad es que es un circuito sencillo y que funciona bien. Y en cuanto al tema del tratamiento y la polimedicación, la verdad es que es muy interesante. Claro, nosotros el volumen de pacientes, por ejemplo, trasplantados que hemos tratado con veniazol es muy pequeño. La experiencia que hemos tenido con los pocos pacientes que tenemos ha sido muy buena. No hemos tenido grandes efectos adversos. También hemos tenido pacientes con infección por VIH que llevan tratamiento antirretroviral y tampoco hemos tenido problemas. Y con otros pacientes que también estaban inmunodeprimidos y que a lo mejor llevaban corticoides, y no hemos encontrado tampoco grandes efectos adversos. No sé si el hecho de llevar corticoides hace que tengan menos riesgo de tener una toxicodermia, pero en todo caso la experiencia ha sido buena. No sé si ha respondido. No, muy bien. No, perfecto. Sí, sí. Y además tengo que destacar, o sea, la experiencia que ustedes tienen de conexión con el banco de sangre es modélica. O sea, es un sueño. Bueno, muchas veces el tema es sobre todo que en varios momentos nos descuidamos que un cuestionario también es un tamizaje, entonces es un cribado. Entonces se aplica tanto al examen positivo como al hecho de decirle a alguien que usted no puede donar sangre, ¿no? Pero realmente sé de su conexión, de su trabajo en equipo, y por eso sí, porque pienso que es muy interesante. De hecho, este circuito ha servido también para hacer derivaciones de otro tipo de infecciones. También tenemos el mismo circuito establecido, por ejemplo, en los donantes en los que se diagnostica infección por HTLV, o, por ejemplo, en algunas épocas han hecho serología de plasmodium a los donantes, dependiendo de la zona donde venían, y también nos los derivaban. Y el circuito funciona bien. Yo doy fe de ello. De la consulta espontánea. Tienen a todo el personal del Valdebron sensibilizado y desde que entras en la puerta, aunque no preguntes por chagas ni por enfermedades infecciosas, te llevan directo a la consulta de enano. Otro elemento, enano, es también las historias clínicas digitalizadas y las conexiones que ustedes tienen con el mundo del laboratorio, ¿no? Quizá ustedes podrían explicar un poco esto también, ¿no? Ustedes en los últimos años han hecho un proceso de digitalización muy importante, ¿no? Lo digo, para el no perder pacientes ayuda, ¿no? ¿Cómo es eso? En el caso de, claro, los datos del banco de sangre no están disponibles, porque es totalmente confidencial y no se puede poner. Pero ahora mismo el sistema informativo que tenemos nos da prácticamente todo, o sea, tenemos acceso a todos los resultados que se hacen en toda la red sanitaria pública de Cataluña y en bastante parte de la privada o que tenga algún... o concertada, ¿no? Y este caso, la verdad es que ayuda mucho. Y tenemos acceso, pues, a los análisis que se hacen a nivel de atención primaria o de otros hospitales. Y esto ayuda mucho a, pues, a no repetir pruebas otra vez o a tener información, ¿no?, previa a la llegada del paciente a nuestra consulta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Yo no veo más preguntas en el chat. Al contrario, te agradezco, Elvira, por la respuesta que le has... que nos has proporcionado. Y yo creo que... Orgullosa, dice una persona que trabaja su hijo en el Valdebron. Bueno, pues, como vamos a seguir la siguiente semana, yo te dejo, Paloma, si quieres concluir la sesión de hoy. Muchas gracias, Nano, por toda la experiencia compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, que se convierta en un lugar, no solo de exponer charlas y poder conversar al final es lo más importante. Así que muchas gracias por hacer un breve resumen. El día de hoy, el controlar las vías de transmisión de la enfermedad de Chagas sigue siendo uno de los puntos más importantes para poder combatir la enfermedad y poder conocer todos los casos, porque a la conclusión a la que se llega a través de todos los estudios es que sigue habiendo un infradiagnóstico y la necesidad del screening y, sobre todo, el screening bionatal nos resulta fundamental. Después, el doctor Roberto Vargas nos ha hablado del control vectorial, que sigue siendo muy importante y no fácil y no sencillo y resalta la importancia y la dificultad que ha supuesto la gran pandemia de la COVID para disminuir programas que funcionaban de mejor manera. Y, por último, el doctor Salvador nos ha explicado de una manera excelente la necesidad de los cribados y los screening en los donantes de sangre, en los donantes de órganos, que es casi como se empezó a conocer de nuevo otra vez la enfermedad con los casos que salían de los países endémicos. Así que con todo esto, y si no hay nadie más que tenga una pregunta, podemos finalizar hasta la semana que viene. Y, por supuesto, agradecer de nuevo a los participantes que nos estáis haciendo hueco, que hay muchas actividades estos días, Pedro, Fernando, Roberto, todo el mundo. A Ana, de la Universidad Complutense, que nos ha ayudado a que funcionara perfectamente hoy el Zoom. Y a todos los participantes, muchísimas gracias y nos vemos el martes 28.